Bienvenidos y bienvenidos a nuestro Seminario Interinstitucional Movilidades en Contextos Migratorios. Me da mucho gusto estar aquí, aunque sea virtualmente, y recibir a nuestras queridas ponentes y comentaristas. Hoy vamos a ver el título que pusimos son nuevos escenarios migratorios en México, población africana y centroamericana, aunque no se limita a estas poblaciones, sino que se abre mucho más. Voy a explicar un poquito la dinámica de la sesión de hoy. Bueno, primero va a presentar a la doctora Esther Serra Mingot, y luego, bueno, como media hora, y luego la doctora Carmen Fernández Casanueva va a comentar entre 15 y 20 minutos. Abrimos un espacio de preguntas y discusión, una media hora, y luego inmediatamente vamos a pasar a la presentación de la maestra Elizabeth Chávez, igual media hora, y luego la doctora Carmen Fernández va a comentar unos 20 minutos, y luego otra vez vamos a tener espacio de comentarios, preguntas, y luego cerramos. Voy a tratar de moderar virtualmente, pero, bueno, de repente yo creo que voy a tener que pedir el apoyo de la doctora Patty Torres para pasar palabra a las integrantes del seminario y el público, y también el apoyo de Alejandra Díaz, que va a estar viendo Facebook, y ahí va a estar recogiendo los comentarios y preguntas. Esta sesión se va a transmitir en Facebook Live, y posteriormente va a subir en la página de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una de las instituciones coorganizadoras de este seminario. Se me olvidó decir que, bueno, este seminario está coordinado por el CIESAS, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, y también el MI MESO de Francia. Entonces, voy a presentar a la doctora Esther Serra Mingot, que va a presentar primero. Ella es antropóloga social con un enfoque en migración, género y protección social en el contexto de la migración africana. Actualmente es una PRIME, o sea, Federal de Universidad de la UNAM, donde trabaja en el proyecto Protection on the MOVE, trayectorias transnacionales de protección social de migrantes africanos en México. En 2018, completó su doctorado en las universidades Maastricht, I.I. Marcel, donde exploró aspectos de la protección social transnacional para inmigrantes y refugiados sudaneses en los Países Bajos y Reino Unido, y sus familias en Sudán. Trabajó como investigadora principal en el Centro Internacional de Conversión en Bonn, Alemania, donde trabajó en un proyecto sobre migración de retorno y reintegración en Ghana. Hoy va a presentar una ponencia que se llama Investigadores, Traficantes y Activistas en la Industria Migratoria. En caso de inmigrantes africanos en México. Muchas gracias, Esther, por estar por aquí. Y, bueno, te damos la palabra. Tienes media hora para presentar tu trabajo. Adelante. Gracias, Iroko. Bueno, a ver si voy a compartir. No sé si se está compartiendo ya. No vemos. Ya lo vemos. ¿Sí? Bueno, a ver. Voy a ver si muevo esto para que no moleste. Ya, así. Bueno, pues gracias por la invitación y por darme la oportunidad de presentar este trabajo en proceso. Espero luego poder recibir muchas, bueno, muchos comentarios, sugerencias y un poco, tal vez, guía, ¿no? De cómo cerrarlo mejor. Entonces, ya, bueno, de entrada, decir que es, pues, trabajo en progreso, ¿no? El título que le he dado a la presentación es Investigadores, Traficantes y Activistas en la Industria Migratoria, como bien dicho Iroko, y es en el caso de los africanos en México. Aunque también, bueno, hablaré no solamente de africanos, sino también de otros migrantes con los que me encontré en el camino, ¿no? Pero suelo dejar claro que mi foco de trabajo aquí ha sido la población africana en tránsito. A ver. ¿No quiere moverse esto? Ya. Bueno, antes de empezar con lo que es la presentación en sí, me gustaría un poco dar un poquito de información del proyecto en general, ¿no? Es un proyecto que va en marcha desde 2021, desde julio más o menos. Ahí, en esa época, conseguí una beca por una institución alemana que tiene sede también en Guadalajara, el Calas, por si alguien lo conoce. Y, bueno, fue un proyecto relativamente corto, de unos seis meses, en donde trabajé junto con otro colega mexicano. Y empezamos a trabajar en este punto, ¿no?, de migrantes africanos en tránsito por México. Y nos enfocó, bueno, la idea era enfocarse, ¿no?, en la protección social. Entendido como, pues, todos los recursos disponibles para las personas en movimiento, ya sea en el lugar en el que están viviendo o de manera transnacional, ¿no?, a través de las fronteras. Y la idea vino, bueno, pues, porque ese fue, ha sido mi tema de estudio durante muchos años, ¿no?, con africanos en Europa, donde, pues, hay un sistema de protección social fuerte y donde, bueno, pues, la gente en realidad llega para quedarse, ¿no? No es como el caso de México, que están en tránsito y donde, pues, también el Estado, pues, no cubre demasiadas cosas, ¿no?, por decirlo finamente. Entonces, bueno, y la idea surgió de ahí, de decir, bueno, si es un nuevo flujo migratorio, ¿qué tan fuerte van a ser los otros recursos de protección social, como pueden ser las redes sociales, ¿no?, porque, pues, al estar en tránsito, pues, quién sabe. Luego, la parte del mercado, o sea, a través del trabajo, ¿no?, seguros privados y así, probablemente sea muy difícil para estas personas porque, pues, la parte económica, con lo cual solo quedaba, pues, la parte de las ONGs, ¿no? Entonces, bueno, así fue como, solo un poco para dar la información del contexto de la investigación. Ahí estuvimos trabajando como seis meses, más o menos, en Tijuana estuvimos un mes haciendo trabajo de campo y, bueno, aquí he puesto tres personas que fueron bastante importantes y que han seguido apareciendo, ¿no?, en el resto de la investigación a partir de 2022. Todos los nombres que pongo aquí son seudónimos, ¿verdad?, para proteger la identidad de las personas. Liam es, bueno, era un chico camerunés que conocimos en Tijuana, era, podríamos decir, un líder de la comunidad africana allí y también de la comunidad haitiana. Entonces, igual, sí, la comunidad negra, afro, sí, porque realmente, pues, los haitianos, sí, la comunidad haitiana y africana en Tijuana. Luego, también, una persona importante fue Daniela, que trabajaba en una ONG también en Tijuana, y Rafael, un camión, entonces, fue una de las personas con las que trabajamos directamente. El proyecto este terminó, como digo, sobre noviembre de 2021 y en diciembre inicia con el segundo proyecto, ya más largo de un año y medio de duración. De hecho, es lo que, bueno, lo que he venido haciendo aquí en el último año, ¿no?, en México. Y aquí, bueno, me gustaría añadir, introducir a dos, bueno, este trabajo de campo, esta parte del trabajo de campo se hizo en México, Tapachula, sí, México y Tapachula, y también de manera digital con personas que o bien seguían en Tijuana, o bien habían ya cruzado a Estados Unidos o a Canadá, o bien habían retornado a sus países de origen, como es el caso de Rafael. Y aquí, como personas importantes, y pongo personas importantes porque son casos que voy a mencionar en esta presentación, ¿verdad?, en total, entrevisto a muchas más personas, pero en el día de hoy, pues hablaré de Omar, al que llamaremos traficante luego más tarde, otro camerunés de 48 años, a Alejandro, otra persona trabajadora en una ONG, y en el trabajo de Tapachula a dos personas, a Mafara, otro migrante guineano, y a Rachel, también otra investigadora estadounidense con la que, bueno, aquí parecen personas medio dispersas, pero ahora luego voy a ir hilando la historia, ¿no?, para que se vea más claramente. Entonces, en este artículo, bueno, presentación y de lo que espero que también salga un artículo, me quise centrar en el tema de lo que es la industria migratoria, ¿no?, y, bueno, ¿qué actores intervienen y qué normales actores, pues que o bien se demonifican, ¿no?, se criminalizan, como pueden ser los traficantes de personas, o bien se les considera como los buenos de la película, ¿no?, por así decirlo, de una forma informal, como pueden ser, pues, los activistas, la gente que trabaja en ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también una, bueno, por la situación que me tocó, ¿no?, en toda esta investigación, pues también me empecé a preguntar que realmente cuál es el papel de los investigadores, ¿no?, en este movimiento de personas, ¿no?, desde varios puntos de vista. Y es ahí que, desde el punto de vista un poco más teórico, si queréis, que intenté armar toda la presentación y, bueno, el artículo también que distribuí entre los participantes. Entonces, bueno, aquí, para empezar, ¿no?, me gustaría un poco pensar, ¿no?, que se define o que se entiende como un traficante de personas. Pues hay un montón de definiciones, ¿verdad?, me pasé mucho tiempo buscando. Pero, básicamente, bueno, es una persona que recibe una beneficio económico, ¿no?, por facilitar la introducción de cosas o personas de un país a otro de forma que trasgrede las leyes del país, ¿no?, que son las que rigen quién entra y quién no entra o qué cosas entran y qué cosas no entran. Y lo que resulta importante y que me gustaría destacar durante toda esta presentación es la… o sea, estas definiciones vienen desde una perspectiva muy del Estado, ¿no?, y desde lo que es correcto o incorrecto según las leyes que establece un Estado, según los intereses que pueda o no tener un Estado. Y no se mira tanto realmente qué es lo que hacen estas personas, lo que no hacen. Y si se ve, se presenta siempre la cara negativa, ¿no?, como aquí podemos ver a estas personas metidas en el malteo de un coche o aquí, no sé, unas 50 personas, quién sabe, en un bote, pues, inflable por un… no sé qué más será esto, si me imagino que el Mediterráneo. Entonces, bueno, siempre como que nos llegan ese tipo de ideas, ¿no?, del traficante como persona, pues, sin corazón, que, pues, explota a las personas, hay un alto grado de violencia en todo el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, es una actividad criminal. Pero realmente si lo pensamos desde el punto de vista en que es una persona que por un dinero hace que otras pasen en el país, pues, también se puede pensar de otra forma, ¿no?, y, bueno, es aquí en donde me gustaría un poco cuestionar, ¿no?, esta idea de la criminalización de los traficantes de personas, o smugglers en inglés también, que igual suena menos fuerte. Y, bueno, y otro tipo de actores que también tienen un papel ahí medio en la línea gris, ¿no?, según, bueno, he podido ver en esta investigación. Entonces, bueno, durante, pues, la revisión de la bibliografía existente hasta la fecha, cuando uno va a buscar temas de traficantes de personas, pues, siempre encuentra muchísimos artículos, libros que, bueno, donde se criminaliza esta figura de forma importante, ¿no? Pero recientemente sí es cierto que han empezado a ver, pues, un poco, visiones un poquito diferentes, ¿no?, en cuanto a qué es un traficante, ¿no?, desde el punto de vista, tal vez, más de los migrantes, no tanto del Estado. Y, bueno, hay varios estudios que hablan de, bueno, existen los traficantes como una respuesta a la condición de precariedad que existen en muchos países, las desigualdades sociales a nivel mundial, como una especie de protesta social, dicen, contra la desigualdad económica, el acceso diferencial al bienestar y la hegemonía del Estado-Nación sobre las fronteras. Y también lo que destacan a través de una serie, en este libro en concreto, ¿no?, que está muy interesante, lo recomiendo, por cierto, son una serie de artículos donde se, bueno, se presentan casos de traficantes de personas en muchos países del mundo, muchas regiones, donde, pues, no son vistos tanto como criminales, sino incluso como héroes, ¿no?, por parte de los migrantes. Lo que también destacan en estos estudios es un poco la dificultad de, bueno, en estos estudios, no, en estos artículos, es la dificultad de estudiar, bueno, este actor, ¿no?, la figura del traficante. Porque, bueno, obviamente, pues, al fin de cuentas es una actividad criminal o ilegal, cómo acceder a ellos es bastante difícil, por lo cual la mayoría de los textos que existen, en las investigaciones que existen a la fecha de hoy, tratan, o sea, están basadas básicamente en políticas, ¿no?, o desde una esfera, o bien desde arriba, desde el Estado, o bien desde a los migrantes que se les ha, pues, traficado a otro país, ¿no?, y, bueno, como que pueden contar sus experiencias. Pero no tanto desde la visión del traficante en sí, por, como ya he dicho, la dificultad que tiene. Entonces, bueno, lo que traté de hacer en este artículo y en esta presentación es enmarcar la figura o la idea del traficante, que, bueno, luego voy a desglosar un poco más, según la literatura de la industria migratoria, ¿no?, que ya, bueno, tienes un poquito, ya tiene su tiempo, ¿no?, que hace referencia al conjunto de empresarios, empresas y servicios que, motivados por, normalmente, pues, dinero, ¿no?, ganancias económicas, facilitan la movilidad internacional, el asentamiento y la adaptación, así como la comunicación, transferencia de recursos de los migrantes y sus familias a través de las fronteras. Entonces, bueno, aquí lo que voy a poner un poco de forma gráfica para tener un poco en cuenta cuáles son igual los tres aspectos que definen a un traficante, ¿no? Y es que, por un lado, ayuda a personas a cruzar las fronteras de forma ilegal por un beneficio económico y aquí lo he puesto en un signo de interrogación lo del uso de la violencia, ¿no?, como ahora luego, pues, veré. Pero lo que me interesa que tengamos en cuenta durante toda la presentación son estos dos puntos, ¿no?, el beneficio económico y el ayudar a las personas a cruzar fronteras de forma ilegal. Antes de pasar a los casos que quiero presentar, a ver, una breve mención de la metodología que lleve a cabo fue una etnografía, o sea, básicamente fueron entrevistas semiestructuradas o también informales con los migrantes, observaciones, conversaciones informales, también muy importante fue el uso de las herramientas digitales como el WhatsApp o el Facebook. Y también empleé lo que se conoce como etnografía encubierta, ¿verdad? O sea, como lo digo, entiendo que, bueno, todo el mundo está familiarizado con el término, pero es un tipo de etnografía que se ha llevado a cabo en algunos estudios, tiene bastante, pues, defensores y detractores, ¿no?, pero es una metodología en la que, pues, no se descubre abiertamente, ¿no?, que uno está haciendo investigación. Y luego también, bueno, entra en otra serie de aspectos éticos, que es también por esto que quería presentarlo aquí antes de enviarlo a ninguna revista, ¿no?, de qué pasa cuando nos encontramos como investigadores con, pues, actividades altamente ilegales, ¿no?, como puede ser, pues, traficar personas. En total, entre los dos proyectos que he mencionado, entrevisté a unos 20 migrantes, 19 hombres y solamente una mujer, relativamente jóvenes todos, entre 20, 45, 48 años, por ahí más o menos, en el momento en que les conocí, ¿verdad?, luego ya, bueno, como han sido ya casi tres años ya, pues, ha ido pasando el tiempo y todos, casi todos, por no decir igual, tal vez un 90%, tenían un nivel educativo medio alto, es decir, había doctores, había gente con máster universitario, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco también para deconstruir la idea esta de que pobres africanos, ¿no?, vienen aquí sin estudios, sin saber nada, pues, no, realmente, sí la mayoría tenía unos estudios y una educación importante y hablaba también varios idiomas. Entonces, bueno, aquí ya paso a contar un poquito los casos que explico con más detalle en el artículo, pero aquí solo, bueno, les daré la información más relevante para un poco animar la discusión luego. Primero, primero me gustaría hablar de la figura del traficante per se, ¿no?, o sea, la persona que cumple con todos los requisitos que todos pensamos que debe cumplir un traficante, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que quería representar es, bueno, o dar una visión general de una ruta bastante común de muchos africanos que llegan a México para luego, bien, llegar a Estados Unidos, a Canadá. Entre estas 20 personas que entrevisté, la mayoría hablaron de un gasto de entre 6.000 y 10.000 dólares estadounidenses para ir del lugar que vinieran de África, porque, bueno, yo he puesto aquí un país como ejemplo, pero el caso es que entrevisté a personas de una gran variedad de países, ¿verdad? O sea, habían bastantes de Camerún, de Guinea, algunos de Senegal, Togo, pero de muchísimos países, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Pero sí la mayoría salía de Nigeria por la facilidad de las embajadas de países latinoamericanos allí. Entonces, muchos sacaban la visa de turista para llegar a Brasil o Ecuador por las... tienen, pues, como políticas migratorias más laxas, ¿no? Y es más fácil conseguir una visa de turismo, ¿no? Entonces, muchos llegaban allí y de ahí, pues, ya seguían el viaje de manera ilegal, normalmente, pues, en autobús, en a pie, en taxi, etcétera, etcétera, pues, por todo, ¿no? Por todos, varios países, hasta llegar a la frontera sur de México, donde, bueno, pues, ahí cada persona se encontraba con una situación diferente porque uno de los mayores problemas es la falta de comunicación. Muchas de las personas trabajadoras del Instituto Nacional de Inmigración, pues, no hablan inglés ni francés. Y, pues, la mayoría de africanos que caen, ¿no?, por esta zona, pues, tampoco hablan ni español ni ningún otro idioma en el que se entiendan, ¿no? Y lo que nos encontramos ahí fue que muchas personas acababan firmando documentos que, pues, ni sabían, ¿no?, lo que estaban firmando. Entonces, básicamente, muchos firmaban que tengo 30 días para dejar México, ¿no?, normalmente por la frontera sur. Entonces, bueno, se veían en problemas importantes. También había gente firmando papeles de apatridia en plan de, bueno, te puedes quedar en México, pero vas a ser apátrida sin saber realmente las implicaciones que esto tiene, ¿no?, porque, pues, sí tiene un montón a futuro. Entonces, hasta aquí la mayoría de gente gastaba entre 6.000 y 10.000 dólares y luego muchos cuando llegaban aquí a la frontera, pues, o bien cruzaban y se quedaban, no sé, había gente hasta 10 meses en detención, luego les deportaban a México, había gente que era deportada de nuevo a África, esto es en menor cantidad, pero también vimos algún caso así, gente que lo intentaba varias veces, seguían siendo deportados hasta que en algún punto decidieron regresarse a sus países. A lo que voy es que estos 6.000 y 10.000 dólares, pues, fácilmente se pueden convertir en 20.000, ¿verdad?, para, al final, muchos no poder conseguir llegar a Estados Unidos o a Canadá. Además de eso, hay que sumarle, pues, todo el riesgo que implica el viaje, sobre todo desde aquí hasta aquí, ¿no?, pues, en caso de mujeres muchas sufrían violaciones, la única que conocimos ese fue el caso y luego, bueno, hablamos también con personas haitianas y también era el caso de la mayoría. Luego, para los hombres, pues, fueron todos, eran extorsionados, se les robaba todo el dinero, todo por el camino, ¿no?, y, bueno, el resto, el riesgo también de morir ahogado en algún tramo en donde sí se necesitaba ir por mar. Entonces, esta yo le he llamado la ruta sin Omar, o sea, ruta sin traficante, en el sentido de que, bueno, pues, iban por su cuenta, ¿no? Y aquí presento la ruta con Omar, con el traficante malvado, ¿no?, el malo de toda la película. Yo a Omar le conocí en México, de pura casualidad, la verdad, y yo no sabía lo que hacía, obviamente, ¿no?, pero, pues, me hablaba, pues, de la situación de muchas personas africanas en tránsito, bla, 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 y, pues, la iba a visitar a menudo, ¿no?, y yo creo que se creó un poco... Yo le dije lo que hacía, obviamente, o sea, le dije, este es mi trabajo, estoy haciendo esta investigación, ¿no?, y, bueno, el caso es que, tras varios meses, pues, me dijo cuál era su verdadero trabajo, ¿no?, que consistía en, bueno, pues, traer gente de África a México directamente en avión. Y esto lo conseguía, pues, haciéndoles un contrato de trabajo. Legal el contrato, pero, bueno, realmente la gente al final no iba a trabajar, ¿verdad?, simplemente era una manera de poder volar con seguridad a México. Y luego de ahí, bueno, yo fui testigo de cómo, pues, iba, traía a las personas del aeropuerto, se aseguraba de que estaban bien, les daba un seguro médico por el tiempo que estaban en México, les acompañaba la frontera norte y de ahí se aseguraba de que pasaban, ¿no?, o sea, con otra persona, pues, de confianza. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista y comparamos que, bueno, los anteriores, pues, tal vez pagaban entre 6.000 y 10.000 dólares y sin una seguridad de llegar vivos, ¿no?, a la frontera de Estados Unidos, frente a, vamos a darle 12.000 dólares americanos con el traficante, donde el mayor riesgo es ser deportado de nuevo a México, ya que él les ha dado papeles, pues, ahí uno se pregunta qué tan fea o qué tan... qué tan criminal, ¿no?, es el trabajo de esta persona, ¿no?, y de otros muchos que hay como él. Luego me encontré con otra situación que encontré también un poco la similitud, ¿no?, con Omar, y fue el caso de Alejandro y Daniela, que le he mencionado al principio que estaba en Tijuana. Alejandro le conocí este año, bueno, pasado, también en México, trabajaba en una ONG. Y, bueno, la situación que él me contaba era, pues, bastante similar, ¿no? Por un lado, el Estado de México, el gobierno mexicano, pues, no les proporciona demasiada, por no decir nada, de ayuda económica en este tipo de albergues, ONGs, etcétera, etcétera, donde llegan una cantidad importante de migrantes, ¿no?, hombres, mujeres, niños, acompañados y sin acompañar. Entonces, lo que me encontré en todas estas organizaciones es que, pues, al final eran ellas las que tenían que decidir qué hacemos, ¿no?, en ciertas situaciones. También teniendo en cuenta, pues, todos los cambios que han habido en la ley migratoria, mucho teniendo que ver con las imposiciones de Estados Unidos, los deseos de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, una situación que me comentó Alejandro y que me pareció bastante relevante era que, con frecuencia, llegaban niños, bueno, adolescentes, niños no acompañados, y que decían llegar, que, bueno, llegaban solos, al albergue, ¿no?, pero ellos decían de que les estaba esperando afuera el hermano mayor, obviamente el traficante, ¿no?, que les había traído desde... Estos niños no son africanos, por cierto, eran la mayoría de América Central. Entonces, bueno, según me explicaba Alejandro, pues, lo correcto hubiera sido pasar a los niños a los servicios relevantes, ¿no?, del Estado, del Gobierno mexicano, para que, bueno, tras tramitar su situación, lo que me contaba era que, normalmente, pues, eran devueltos a sus países de origen, ¿no? Pero lo que habían visto era que estos niños otra vez lo intentaban. Entonces, era como irlos a poner en riesgo una y otra vez, una y otra vez, ¿no?, porque les regresaban y se volvían a venir con el traficante o cobiote o como se quiera llamar. Entonces, la solución que al final adoptaban era informar bien a los niños de lo que iba a pasar a partir de ese momento, darles un teléfono adicional, ¿no?, con su contacto y, pues, advertirles de que si en cualquier momento necesitaban ayuda, que podían marcarles, ¿no? Y entonces, pues, les dejaban ir con el traficante. Y, curiosamente, lo que contaba Alejandro era que, al cabo de, pues, dependía, ¿no?, la mayoría les llamaban desde Estados Unidos diciendo que estaban bien con parte de la familia. Entonces, aquí también un poco vemos, ¿no?, pues, este tipo de, como, dinámicas, ¿no?, que se establecen donde, pues, todo el mundo acaba haciendo algo ilegal, ¿no?, porque, pues, bueno, perdón, aquí está la figura del traficante, se me olvidó, para navegar o para manejarse en un sistema que, pues, donde no hay leyes demasiado claras y donde, aunque, en teoría, están para proteger a los niños, pues, la realidad es que, pues, no es todo tan blanco-negro como se imagina, ¿no? Si se devuelve a alguien a un lugar donde no se quiere estar, pues, va a volverlo a intentar. Y este es el caso, bueno, en el caso del movimiento de personas, pero luego el caso de Daniela, que puse al principio. Este caso fue muy interesante porque era una ONG con la que hablamos en Tijuana. Y, bueno, ayudaban, sobre todo, a mujeres. Y lo que se encontraban eran que muchas llegaban violadas y embarazadas. Entonces, no está legal abortar allí. Y, pues, básicamente, lo que hacían era, tenían contactos con organizaciones en Estados Unidos que les proporcionaban, pues, medicinas, ¿no?, ya fuera para abortar o para otro tipo, no sé, de antibióticos o otro tipo de medicinas. Y así, pues, poder atender a la población que llegaba a una situación bastante deplorable, ¿no? Entonces, bueno, esta chica en concreto lo que hacía, yo me quedé un poco bastante sorprendida porque, pues, sí cruzaban la frontera en coche y traían las medicinas en coche, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también de nuevo cómo, pues, las normas, lo que es legal, al final va en contra de la, pues, de la vida humana, ¿no?, sea de la forma que sea. Y el hacer, el involucrarse en actividades, pues, ilegales, se hace, pues, para salvar vidas de alguna forma, ¿no? Y aquí, bueno, es un poco la paradoja en la que, pues, he podido ver la situación de muchas ONGs o organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es o te mantienes en la legalidad y, pero a la vez, pues, dificultas un poquito más la vida de estas personas o ignoras la legalidad y realmente las ayudas, ¿no? Entonces, es un poco esta, pues, no sé, esta situación muy, como, de tomar una decisión bastante difícil, ¿no? Y luego, por otra parte, la figura que quise poner de manifiesto aquí, bueno, puse a Esther porque yo me llamo Esther y fui la persona que me involucré un poco más en esto, pero creo que les ha pasado a muchos investigadores, es también la situación en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque, bueno, en la diapositiva primera, al final le puse que había, colaboré con una investigadora estadounidense llamada Rachel y luego en Tapachula también con otro chico, este, era guineano que también acababa de cruzar la frontera. Bueno, con este chico le entrevistamos y seguimos en contacto con él y, pues, básicamente le jugamos entre las dos un papel bastante importante para ayudarle a cruzar la frontera, ¿no? Y luego ahora, pues, él está en Estados Unidos, ella le está siguiendo el caso gratuitamente y es un tipo de situación en la que, bueno, la parte esta como más neutral del investigador, pues, se pone en juego, ¿no? Porque, de alguna forma, pues, les estamos ayudando a hacer algo que no deberían hacer, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del Estado, que es cruzar la frontera. Este es un ejemplo solamente, pero yo en mi caso también me encontré con otro ejemplo que puse al principio de Rafael, otro señor camerunes. A este le conocí en Tijuana en 2021, pero seguí en contacto con él. En alguna ocasión le ayudé a encontrar albergues, pasándole información de cómo la gente cruzaba la frontera, qué historias la gente contaba al cruzar la frontera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí un poco llega la paradoja también de decir, bueno, ¿qué papel estoy jugando yo, no? Porque, de alguna forma, estoy también contribuyendo a que la gente haga cosas que no están del todo legales y poniéndoles en contacto con personas que, bueno, tal vez, pues, sí, vayan a ayudarles a cruzar la frontera por un dinero, pero, pues, bueno, ahí, ¿no? ¿Qué hace uno como investigador? Y, bueno, ahí está también la dinámica esta, ¿no? De que aquí en México no sé tanto cómo funciona, pero, por ejemplo, en Europa uno tiene que, antes de empezar la investigación, hacer como una especie de reporte ético de la investigación que va a llevar a cabo, donde, pues, te comprometes a proteger la confidencialidad de los participantes, etcétera, etcétera, pero, a la vez, te piden que si hay algo ilegal, si encuentras algo ilegal, por ejemplo, no sé, voy a inventar, ¿no? De que me entero de que hay un grupo que está planeando un ataque terrorista en no sé dónde o de que veo que alguien está maltratando a su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? O que veo que hay alguien que está traficando personas. Debo denunciarlo. Pero esto entra en conflicto con mi promesa a las personas que participan en la investigación de proteger su identidad y de no denunciar ni decir nada de lo que me digan a mí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está una parte del dilema y luego la parte que acabo de mencionar, desde si uno participa o no participa en este tipo de redes, ¿no? Porque, por una parte, pues, estamos como investigadores. Siento que, de alguna manera, sobre todo los que trabajamos en el campo de la investigación, muchas veces es fácil caer un poco en la dinámica, ¿no?, de fomentar este tipo de ideas, ¿no?, del traficante y, ¿no?, como criminalizarlo todavía más. Y luego también hay un artículo muy interesante que lo menciono yo en el artículo que mandé, pero aquí solamente lo voy a mencionar, que critica un poco el papel del antropólogo como cazador de crisis, ¿no?, en el sentido de que, pues, mucho dinero para la investigación pues se da básicamente para perseguir crisis, para, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué desgracia está pasando aquí? ¿Qué otra desgracia está pasando allá? ¿Qué migrantes están de moda ahora? ¿O qué migrantes no están de moda ahora? Y esto se ve en los fondos que dan, el tipo de dinero que dan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera yo siento que, bueno, estoy haciendo un trabajo por el que me están pagando en donde, de alguna manera, estoy contribuyendo, ¿no?, a este movimiento de personas, ya sea de una forma o de otra. Entonces, ahí es donde, bueno, ya pasando para acabar, porque no estoy viendo el tiempo, pero creo que ya llegó casi a la media hora. O sea, las conclusiones que quería, bueno, que quería sacar de todos estos puntos es, por un lado, el podernos replantear el término de traficante tal y como lo se entiende en general hoy día, ¿no?, que es, bueno, pues, la persona que por dinero trafica personas, hay violencia, etcétera, etcétera. Pero si vemos que es, si sacamos la violencia de la ecuación, ¿no?, porque, pues, como el caso que he presentado, no hay violencia ninguna y la referencia que he puesto anteriormente, un libro completo de artículos donde tampoco hay violencia ninguna. Entonces, solo nos queda que hay un intercambio de dinero por ayudar a las personas a cruzar ilegalmente fronteras. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto nosotros, investigadores, ayudando a las personas a moverse o a darles contactos o yo misma alguna vez he colaborado con dinero para ayudarles, ¿no?, o las personas de las ONGs, ¿no?, que al fin de cuentas están cobrando, ¿no?, un sueldo, un salario por ayudar o no ayudar según decidan, ¿no?, a estas personas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cómo podemos replantear la idea de quién es traficante y quién no es traficante, no? Y ya no lo digo tanto desde el punto de vista de vamos a inventar un nuevo término, ¿no?, porque también esa es otra cuestión de que encontré con muchos artículos que, bueno, que yo creo que por no utilizar la palabra traficante, porque suena como muy, muy criminal y muy fea, ¿no?, pues, utilizan, pues, brokers o quién sabe qué, no recuerdo, pero un montón de palabras así como más como eufemismos, ¿no?, para no utilizar esa palabra. Pero yo siento que no es tanto como inventar una palabra nueva, sino más replantearse quién crea este tipo de palabras, a quién se refieren, por qué, etcétera, etcétera, ¿no?, y, bueno, ¿y quién forma parte de este grupo? Luego también es importante, creo que, replantearse el papel de los investigadores, de qué manera incentivamos, ¿no?, este drama migratorio, ¿no? Muchas investigaciones, como he dicho, pues, hablan de, ah, hay los traficantes, hay pobrecitos y también pobres víctimas, ¿no?, pobres migrantes vulnerables. Entonces, ¿de qué forma estamos también alimentando este discurso de, por un lado, criminalizando a unos y, por otro lado, vulnerabilizando aún más a otros? También replantearse la idea de lo que es ilegal, quién hace la ilegalidad. En este caso está muy claro que es el Estado y lo hace de muchas maneras distintas, incluyéndonos a nosotros los investigadores, porque, bueno, yo personalmente, pues, bueno, en este artículo en concreto me he sentido como en un dilema moral muy grande, ¿no?, por todos los puntos que he mencionado anteriormente. Entonces, porque, por un lado, bueno, si alguien te dice si es ilegal, denúncialo, pero luego, por otro lado, tú estás en contacto con la gente y ves que, bueno, al final todo el mundo busca una vida mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la delgada línea roja, ¿no? Que también, bueno, ya para acabar con el último punto, pues, tiene que ver con la parte metodológica, ¿no?, cómo abordar estos temas. Porque sí es un tema importante, quiero decir, el abordar aspectos criminales, pero desde los, bueno, digo criminales, entre comillas, o cosas, actividades ilegales, ¿no?, pero desde dentro de la ilegalidad. Y, claro, es muy complicado teniendo en cuenta todas las limitantes como éticas, ¿no? Como ya he mencionado antes, sí hay algún autor, algún investigador que sí ha, pues, traspasado esta línea, ¿no?, y decidido a, bueno, investigar temas ilegales, actividades criminales sin reportar nada a la policía. Y gracias a este tipo de estudios es de donde se consigue información tal vez más verídica, ¿no?, y menos mediática, que es lo que, pues, por desgracia tenemos hoy día en muchos temas. Entonces, bueno, hasta aquí llegó. Gracias por la atención y espero, pues, comentarios, preguntas. Ya, voy a parar de compartir y a ver si ya, creo que ya. Muy bien, muchas gracias, Esther, por tu ponencia interesante. Por sí, la población africana es muy invisible y desconocida en México, pero el tema del tráfico de migrantes en sí yo creo que es algo universal para todas las poblaciones migrantes que cruzan el territorio mexicano y en otros países, ¿no? Y entonces, este, bueno, ahora voy a presentar a la comentarista, la doctora Carmen Fernández Casanueva. Ella cursó su maestría y doctorado en Sociología en la Universidad de Essex, Gran Bretaña. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el CIESA Sur-Oeste, donde también ha sido directora regional entre 2018 y 2020. Pertenece al ESMINIBER 3. Sus temas de investigación están relacionados con los estudios migratorios, especialmente la movilidad entre Guatemala y México en la frontera sur. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, además de un libro denominado La Vida en una Orilla del Sur, Inmigración Hondureña en dos ciudades de la frontera Chiapas-Guatemala. Ha coordinado diversos proyectos colectivos y grupos de investigación en torno a estudios sobre movilidad humana y fronteras. Actualmente es coordinadora del proyecto de investigación e incidencia PRONACES, justicia espacial para personas en inmovilidad en entidades consideradas temporales o de paso y las comunidades que las reciben. Iniciativas desde la frontera sur de México. Muchas gracias, Carmen, por estar por aquí y, bueno, no por aquí, sino por allá. Te paso la palabra. Me gustaría estar en Tokio. Entre 15 y 20 minutos. Muchas gracias y, bueno, me gustaría estar por allá realmente. Creo que sería muy interesante. Y muchas gracias por la invitación y, bueno, es un gusto estar acá con las colegas discutiendo estos temas, ¿no? Bueno, pues, no quiero como que llevarme como todo el tiempo. Ojalá que haya también posibilidad de espacio para discutir. Yo creo que te tocas temas muy interesantes y que, de hecho, como que dan, llevan a vertientes de análisis y discusión como muy diversos, ¿no? Primero me parece que es muy importante el argumentar que el tráfico de personas pues es mucho más amplio de lo que uno imagina o te llega a la cabeza en cuanto hoy es tráfico de personas, no pensamos como toda la amplitud, toda esa gama de actores involucrados y de matices en el tema del tráfico, ¿no? En el imaginario tanto de periodistas como de los mismos académicos, ¿no? El poner en la mesa la importancia de caracterizar esas distintas maneras de ser parte de la industria de la migración y cómo es que esa industria de la migración o todos esos facilitadores, ahora sí que sin ánimo de usar eufemismos, como dices tú, pues yo ahí sería también otra discusión, ¿no? O sea, que todos estos actores que tú mencionas, pues quizá no necesariamente somos traficantes. O sea, tú ya mencionas académicos o mencionas gente de organizaciones que de una u otra manera facilitamos el deseo, la intención de llegar al lugar de destino de las personas con las que nos vamos topando y vamos interactuando, pero eso no necesariamente nos hace traficantes, ¿no? Yo creo que eso también es una discusión que podría darse y no sé si en tu texto, ¿no? O sea, no es tanto como buscar eufemismos, pero sí ver cómo esta industria de la migración pues tiene como muchos actores, entre ellos podrían ser esos traficantes que deliberadamente se dedican a facilitar a través de un pago o todos estos actores que de una u otra manera facilitan que sí que reciben un pago pero no por el hecho, no para ayudar a migrar, sino si recibimos un pago porque tenemos un proyecto o una ONG pues se encarga de muchas otras cosas. O sea, no, 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 lo pongo ahí en la mesa como para discutirlo más, ¿no? O sea, sí me parece interesante tu provocación, pero no sé si se puede como decir que todos estos tres actores que tú mencionas como tal podrían considerarse traficantes en sí, ¿no? O sea, habría que seguirlo discutiendo y me parece como súper pertinente poderlo discutir y también me parece muy pertinente justo poder desmitificar. O sea, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo de la importancia de desmitificar al traficante, no necesariamente es el malo de la historia. Hay toda una gama de opciones de ser traficante o facilitador. Este, digamos, esta figura que sí se encarga, que sí tiene como actividad principal el ayudar a que una persona llegue a su lugar de destino, no necesariamente es el malo, ¿no? O sea, hay el guía, incluso hay otros términos que no solamente son eufemismos, sino que se utilizan dentro de los mismos, digamos, mundos de las personas migrantes, pues que es el guía, por ejemplo, ¿no? Y ese guía no tiene una connotación negativa necesariamente. Estos guías comunitarios y como que es muy importante que seguir visibilizando que todavía existen, ¿no? Porque quizá incluso yo ahora sí que reconozco mi culpa de que la visión de que estos guías como que eran antes, como la migración como de antaño, donde sí iba el guía de la comunidad, donde todo el mundo lo conocía, incluso le tenían tanta confianza que hasta le daban a su hija, a su hijo, para que andara a cruzar la frontera, pero que estos guías comunitarios se han ido perdiendo y que ahora pues más bien hay toda esta industria, esta red de tráfico, que es lo que ahora vemos. Pero bueno, tú pones aquí a la mesa y me parece muy importante que siguen presentes estos traficantes o guías, digamos, menos malos, ¿no? O como menos violentos. Y es importante, es muy importante visibilizar, ¿no? Como esta gran gama de industria, esta gran gama de posibilidades de ser traficante, ¿no? Y insisto, y seguir discutiendo si todos los que de una u otra manera, porque todos los que hemos trabajado con las personas migrantes, hemos puesto un granito de arena para ayudar a que la persona cumpla su objetivo. ¿Eso nos hace traficantes? No lo sé. Yo creo que habría que discutirlo más, ¿no? Pero también por otro lado, el dilema que me surge cuando leo tu texto y te escucho ahorita, cómo hacer para visibilizar a todos estos otros actores que no somos los malos de la historia o el traficante como Omar, ¿no? Personajes como Omar no necesariamente es malo, se preocupa por la persona que está ayudando, hasta le ofrece un seguro médico, etcétera. Pero sí que también hay toda una red de tráfico muy violenta, donde la gran mayoría de las personas migrantes que no tienen ni los recursos ni el capital social para acceder a estos buenos guías o a estos buenos traficantes, sí acceden. Y sí son robados, sí son violentados, sí son secuestrados, engañados, porque muchas veces pasa, ¿no? Que los engañan, que los dejan tirados en la calle. Esto sí es cierto y eso sí es una realidad que se ha exponenciado en el tipo de migración que vemos actualmente. Entonces, ¿cómo conciliar la visibilización de esta realidad? Porque no hay que tampoco invisibilizarla, ni decir, bueno, no es cierto, sí hay inmigrantes buenos, sí, perdón, traficantes buenos. Claro que me parece importantísimo visibilizarlo y verlo como una realidad actual y no como en el pasado, ¿no? Como antes eran buenos y ahora son malos, me parece clave. Pero ¿cómo conciliar esa necesidad de visibilizar esta otra forma de traficar personas con una realidad que es cada vez más dramática y más violenta, ¿no? Donde ahora estas redes ya no nada más es un guía, sino son redes y que están muy vinculadas con el narcotráfico, con otro tipo de tráficos, ¿no? Y que también son redes que están muy directamente vinculadas a autoridades, que ese es otro punto que también estaría bueno que pudieras como poner en la mesa en tu artículo, ¿no? O sea, estos otros traficantes que son el agente de migración y toda esa gente que hace de la vista gorda cuando hay un tráiler con 200 guatemaltecos o nos dimos cuenta que había guatemaltecos cuando el tráiler se volcó. Pero ¿cómo no se habían dado cuenta todas las autoridades de todos los retenes que ya pasó el tráiler, no? Entonces, esos actores, también, ¿cómo visibilizarlos? ¿Cuál es el rol que juegan en este tráfico de población migrante, no? También me parece como muy importante que pones en la mesa esa necesidad de discutir sobre qué es legal y qué es ilegal, ¿no? ¿Cómo es que lo legal y lo ilegal no necesariamente va de la mano con lo ético o lo no ético? Porque la ley no necesariamente es buena, al contrario, la ley priega a mucha gente y por eso es que gente de ONGs, académicos, decimos, pues a la fregada con la ley y vamos a, aunque sea un anito de arena, apoyar a esta persona que tú estás viendo su drama, ¿no? Y que dices, pues lo voy a ayudar. Eso te hace... porque según la ética, lo legal no necesariamente es ético, ¿no? Como esto que nos cuentas de entregar a los niños y a las niñas al DIF. Pues sabes que entregarlos al DIF les va a complicar la vida y no es lo ético, y no es lo que es... no es el interés superior del niño. Entonces, bueno, ahí es donde esos grandes dilemas yo creo que es un punto muy importante que tendríamos que seguir. Queda para un artículo exclusivamente sobre esto, ¿no? Y, bueno, te recomendaría revisar, por ejemplo, el libro de Rebeca Galemba, que no trata en sí de migración, pero hace toda una discusión sobre tráfico y contrabando en la frontera México con Guatemala, y cuestiona mucho esto, ¿no? Cómo es que se llama tráfico o contrabando al paso de mercancías que no tienen como todas las reglamentaciones cubiertas, pero que pues lo pasan, y que muchas veces todas estas reglamentaciones de aduanas y todo no tienen nada que ver con la realidad de la población local y las necesidades de la población local, ¿no? Entonces, cómo esta discusión entre qué es contrabando, qué no es contrabando, y también algo súper importante que tú pones en la mesa y que también discute Galemba, es, bueno, hay que mirar el tráfico desde los ojos de quien está migrando, ¿no? O sea, más que nada uno con su lupa viendo quién es el mal y quién es el bueno, o quién es legal o quién es ilegal, el migrante, la persona migrante, ¿cómo lo ve? O sea, entonces la mirada de quien migra me parece que es muy importante para poder abonar a esta discusión, ¿no? Porque también ellos mismos, ellos mismos no saben, es ilegal, que también es toda una discusión utilizar el término, mi migración porque no tengo una visa para hacerlo, ¿no? Eso sí lo saben. Pero también saben, o sea, independientemente de esto muy claro, saben cuál traficante pues les fregó la vida y cuál los ayudó. Entonces, como que también, así, puesto de manera muy simple, ¿no? Es por eso yo creo que sí me parece que abonaría mucho a la discusión poder escuchar esas voces de quienes están directamente migrando, ¿no? Y bueno, pues finalmente, que también tiene vinculado a los dilemas éticos, ¿no? de nosotros como académicos, tanto si ayudar o no ayudar, eso por un lado, como lo mencionaba ahorita, pero también esto que es como que da también para una gran discusión, el tema de la metodología encubierta. Porque uno piensa, voy a hacer investigación encubierta, entonces tú te imaginas pues que va a ser verdaderamente encubierta, que nadie va a saber que tú estás migrando, perdón, que tú estás investigando, y este, incluso vas a tomar un acto, un lugar como hasta, pues para engañar de alguna manera, ¿no? Hacerte pasar por, no sé, en el ámbito de la salud, ¿no? Porque siempre hacerte pasar por paciente, o sea, no sé, yo me imagino así la investigación encubierta, y así es como se menciona en la literatura, pero generalmente yo creo que la parte encubierta es más velada, o sea, yo creo que todos de una u otra manera hacemos investigación encubierta, me quedé pensando, ¿no? con tu artículo, porque uno llega y dice, hola, soy fulana de tal, y estoy escribiendo sobre migración, o estoy escribiendo sobre la familia, pero no vas a decirle estoy escribiendo sobre la violencia intrafamiliar, o sobre cómo tú, señor, este, los conflictos, porque inmediatamente te van a cerrar la puerta, ya no te van a contar, entonces uno, todo el tiempo está haciendo investigación encubierta, porque revelas una parte y no revelas todo, entonces ahí, este, siempre llegan como estos dilemas éticos a la hora de escribir, o cuando estábamos en otro seminario que estábamos discutiendo, cuando te das cuenta de cosas, ¿no? personas que te abrieron la puerta y te facilitaron el estar en campo, y de repente te das cuenta que hay cosas que no te laten tanto de esa persona, qué dilemas, ¿qué haces, no? O sea, lo, avientas la bomba y hablas, este, de lo malo que viste, o te callas, o sea, todos esos dilemas éticos y esa como delgada línea entre investigación abierta o encubierta, pues también es todo, todo un gran, un gran tema, ¿no? Y este, y bueno, pues nada, finalmente también resaltar, pues este, este término me gustó de los cazadores de crisis, pues es cierto, ¿no? Como que todos somos un poco cazadores de crisis, o sea, hablamos de lo malo, o sea, casi nadie habla de, de las cosas, bueno, a ver si hay investigaciones de cosas no tan caracterizadas como crisis, pero la gran mayoría de nosotros, pues sí hablamos de cosas, pues la parte negativa, y no nada más como académicos, sino también me parece, pues este, los activistas, este, organizaciones, bueno, pues sí, o sea, sí también vivimos de las crisis, suena muy feo, somos parte de esa industria de la migración y del humanitarismo, y bueno, también este rol de las financiadoras, ¿no? Que ese ya es como otro tema, pero, pero cómo van dictando y tirando línea a cuáles son, como dijiste tú, las personas migrantes de moda, ¿no? Y en general los temas, ¿no? Ahora es solo niños, entonces solamente financiamiento de niños, entonces te tienes que adaptar para que, pues te den dinero para poder seguir trabajando, ¿no? Cuando en realidad tú sabes que la, que la, que es mucho más complejo que solamente niños, o que solamente niñas, o que solamente, este, población indígena, o etcétera. Entonces, bueno, pues yo aquí lo dejaría y nada, pues, sobre todo los comentarios que te dije inicialmente, que te hice inicialmente en relación a sí seguir como que profundizando en caracterizar quién es realmente es traficante y quién es solamente un facilitador o que forma parte de la industria migratoria, como podríamos ser, pues, quienes de una u otra manera tenemos contacto directo con población migrante. Gracias. Gracias por los comentarios. Muchas gracias, Carmen, por tu excelente comentario. Entonces, ahora vamos a abrir este espacio de, ajá, discusión, y no sé si en Facebook ha llegado comentarios, todavía no. Muy bien. Y entonces, este, vamos a, vamos a pasar la palabra a la sala. Creo que Alejandra, ajá, este, levantaste la mano adelante. Ahí, este, puedes manejar. Sí, ¿hablo para allá? Sí, sí, estoy bien, ya te comento, Jiroco. Primero Alejandra, luego Delfín, después supongo que otras colegas. Hola, gracias. ¿Sí me oyes bien? Sí. Ah, bueno, a mí me gustó la investigación y sí que es difícil hacer como investigación con personas que están dispersas, ¿no? Y no puedes encontrar y esas cosas. Y un poco como, Carmen, yo creo que lo que el artículo, o sea, yo propondría un cambio como de enmarcación y sugeriría como que te enfoques en la infraestructura de facilitación de la migración o de la migración. Porque hablas de ti y de personas de las ONGs y de los traficantes y siento que la introducción y la revisión de literatura te enfocas mucho en traficantes. Y ya cuando desarrollas el artículo siento que el de la ONG y tú en realidad no quedan con esa introducción, ¿no? Y la revisión de literatura que hiciste. Y cuando hablas del de la ONG, por ejemplo, o sea, creo que está súper interesante y me gustó un montón, pero hay un montón de artículos sobre casas del inmigrante en México y humanitarismo, ¿no? Como el de FASA, John Doerrin White, por ejemplo, habla de las presiones que tienen las personas en las casas del inmigrante. Como a veces participan en este humanitarianismo de poner el parchecito y solo ayuda a los más pobres y eso. Pero también habla un poco John Doerrin White, por ejemplo, de cómo están súper agobiados, como bien quemados, cansados. Y las decisiones que tienen que tomar con poquitos recursos. Y creo que ese tipo de discusión enriquecería un montón. Esta cosa interesantísima que pones, pero para contextualizarla, ¿no? En un contexto de la ONG y de todo lo de alrededor. Y queda mejor con el que se trata de la inmigración porque como Carmen, a mí lo de que todos somos traficantes no me... O sea, me gusta y es una vocación, pero no me... Y la última cosa es que no sé si has leído a la audiencia de la Sánchez. Ella es una investigadora que hace un montón de investigación y trabajo de tanto con traficantes, sobre todo en la frontera de Ejas y México y también en Europa. Y ella como que intenta matizar muchísimo a la edad de traficantes, ¿no? Como lo que dice, pues te dice que siempre los esencializamos, los racializamos, no son hombres, criminales, migrantes, que hacen estas cosas. Ella como que lo matiza un poco y va como en el sentido en el que tú tienes la discusión y tiene un número especial que acaba de salir ahorita, igual con un montón de discusiones de traficantes, coyotes, coyotes, inmigración, que creo que te serviría como para... ¿Cómo se llama? La autora se llama Gabriela Condor de L Sánchez. Y en qué caso, si tú pones Gabriela Sánchez Smoglin y sale así. Muchisísima, es expertisísima. Y creo que tiene esta visión que veo que a ti te interesa, de no esencializar a los coyotes. Tampoco decir, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, como de verlos como son en la situación en la que están. Ella hace mucho trabajo trabajando con ellos. Entonces, creo que ayudaría un montón, enriquecería la gente. Gracias. Gracias por el comentario. Me ayudan mucho para, como dices, contextualizarlo mejor. Sí, de ti. ¿Hablando así se oye? Sí. Hola, Ester y el ojo. Te gusto hablarlas por allá, viejos. Gracias, Ester. Yo, la verdad, no he podido leer tu artículo. Entonces, mis comentarios van más como retomando las reflexiones que nos presentaste ahora. Hay dos cosas en donde creo que se puede discutir. Una es que, ahí como lo presentas, ¿no? Esta idea o este estereotipo del traficante, lo pones tú, malo, y el agente de lo que es bueno, y tú, como investigadora imparcial, lo que pusiste, ¿no? Pero siento que justo tu punto es ir más allá de esta filosofía así como muy sencilla y efectivamente plantear tal vez desde un inicio que hay todo un abanico, ¿no? Que hay tonos de gris, de grises, ¿no? En esta relación entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo, lo ilegítimo. Seguramente puede ayudar y hay también mucha literatura sobre esto. Tal vez como definición sencilla, la idea del traficante en su idea de negocio ilegal es cuando hay un intercambio económico entre un migrante y un agente que va a pagar por un servicio, ¿sí? Que tal vez sería la frontera muy sencilla que establecer, ¿no? Entre el tráfico o la industria de la migración y estos gestos que corresponden más a ayuda, ¿no? O a facilitadores. No sé qué tanto trabajas también el tema de la hospitalidad o de la inhospitalidad. Es decir, más allá de la industria de la migración o de esta parte de los albergues, como de estos espacios que formalmente están hechos o están pensados para ayudar, o de estos espacios en donde a fuerza pasan los migrantes. Yo creo que hay todo un tema ahora también con la presencia de los migrantes en los espacios públicos. En México creo que esto se vuelve un tema muy interesante a nivel de sociedad, de opinión pública. Yo vivo en la Juárez, cerca de la Comash, y entonces ahora hay una placita muy chiquita en donde de repente hace un mes llegan un montón de haitianos. Y ahí se instalaron y campamento, tiendas de campaña, están un montón, niños, etc. Luego todo un tema muy político entre la alcaldesa de la delegación que quiere poner bahías para quitarlos y Claudia Sheinbaum que llega y ahí pelea en medio con el tema migrantes de por medio. Pero más allá de esto, yo que vivo ahí, que es espacio y hago el súper, estoy con mis hijas, están los migrantes ahí, tú ves también qué pasa con reacciones de la misma gente que vive ahí, que va desde dar comida a, por ejemplo, una tiendita que está ahí que les sacó tripas para que conecten los celulares. Estas cosas, pero que tienen que ver con espacio público, que tienen que ver con espacios que no están pensados para recibir migrantes en tránsito, solicitantes de asilo, sin embargo tienen conexiones muy intensas con la gente que vive. Entonces, dentro de este abanico que decíamos, puede caber también esta idea de solidaridad, de hospitalidad, de acogida, no sé cómo que hay, siento que hay mucha... en Europa, en Francia por ejemplo hubo mucho este debate con un activista ahí en una... cerca de la frontera entre Italia y Francia, que ayudó mucho a migrantes que pasaban ahí por un tema de seguridad, porque es muy peligroso cruzar ahí, y que criminalizaron mucho, ¿no? Entonces, esto es hasta así como tomar un migrante en tu coche, darle un ride para que no se eche la montaña a subirte durante el invierno. Entonces, ¿dónde lo colocamos esto? Y último puntito, porque no sé si entendí bien qué querías decir cuando decías que los académicos, la academia, los investigadores, incentivamos el drama migratorio. Entendí después con tu comentario como la idea de que vamos atrás de cada crisis migratoria, ¿no? Que si los centroamericanos, que luego si los haitianos, que los niños... Pero yo lo pondría más como estamos en capacidad, estamos en posición de reorientar un poco la retórica o de cuestionar la retórica de crisis, ¿no? La misma noción de crisis, con, por ejemplo, lo mismo tal vez eso se ha mencionado tanto de este lado del mundo como en Europa, la idea de cuestionar el hecho de que no existe una crisis migratoria, lo que existe es una crisis de las políticas migratorias, ¿no? Entonces, no sé finalmente qué tanto es relevante hablar de que nosotros estamos acompañando o fomentando el drama, sino que más bien tenemos esta posibilidad o hasta puede ser un objetivo desde la investigación como corregir un poco estas derivas de retórica, ¿no? Sobre la idea de crisis en cuanto al fenómeno migratorio. Bueno, ahí la dejo. Gracias. ¿Madonna? Gracias. Pues muchas gracias, gracias, Giroco, gracias, Esther, Carmen. Yo, bueno, yo tampoco tuve la oportunidad de leer el artículo. Mi comentario es muy breve. Yo me confundí un poco con tu análisis al juntar la parte de la migración africana con la parte de la migración centroamericana. Y lo que tú llamas los niños africantes de la migración africana con los centroamericanos. Porque mi experiencia es que es un poco diferente, o muy diferente. Y creo que tienes que profundizar un poco más en los contextos y en las características. Y perdóname, porque a lo mejor lo haces en tu artículo y yo no lo leí, pero en tu explicación creo que son contextos muy diferentes, personas muy diferentes y pues traficantes, y a lo mejor ni siquiera son traficantes como tales, muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes en los dos contextos, ¿no? Yo, mi pregunta sería realmente si podríamos hablar de lo mismo, ¿no? Es que las personas que vienen de África y que quieren llegar a Estados Unidos y las personas que los ayudan y mueren, además son, por lo que he leído en otros artículos, pues son muy diferentes y además van cambiando, van moviéndose los que llegan a Sudamérica y luego los que pasan por Centroamérica y luego los que llegan por México. No sé, se me hizo un poco confuso el dar un solo nombre, traficantes de africanos y los traficantes de Centroamericanos. Es un solo comentario, ¿no? Que no son iguales, no puede ser un solo término, porque es una variedad muy grande de personas que están en esta, pues como dices, industria, y además, no sé, es muy compleja, por lo que he entendido en otros estudios. Este, y luego, pues no sé, hablar de los, de los, de las ONGs y los alberes también. También es muy diciendo lo que vas a encontrar en, lo que van a encontrar los, los, los africanos en, en, en Sudamérica, en América y luego en México. No sé, como que es todo, necesitaría, y perdóname, probablemente lo estudias en tu artículo y yo no lo vi, y este, y hablar de los, de los africanos y centroamericanos son dos mundos muy complejos y muy diversos, ¿no? Este, pero, o sea, se me hace eso, yo, yo hablaría de ellos, aparte, son estudios profundos que se tienen que hacer de, 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 de procesos muy diversos. No sé, eso es, y, 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 y puede ser mi error de no haber leído tu, tu, este, tu artículo, pero sí se me hace que no se pueden juntar, este, que son, por, por lo que he leído y, bueno, este, he visto, este, trabajos que se han hecho con los africanos que vienen y, bueno, son, pasan. Y, 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 tú, creo que tú y Bruno han hecho estudios que han, que han pasado desde Centroamérica y son procesos muy, muy complejos. Bueno, ese era, ese era mi comentario, este, pero te felicito y, y es muy interesante y habrás mucha, muchos debates y mucha discusión, como Carmen también lo, lo dijo, ¿no? Muchas, muchas gracias. Tomo la palabra, eh, que sí leí el artículo y creo que, aclaro, ¿no? Y sí, efectivamente, Esther, es muy ambicioso lo que te propones para tan pocas páginas. Entonces, alguna vez le hemos recomendado, tal vez valdría la pena que vayas pensando en cómo necesitarías expandirlo, abrirlo, para realmente conseguir, pues, un libro sobre el tema. ¿Por qué? Porque no, nos estás metiendo en tres, te estás metiendo a los lectores, a Carmen misma, cuando estaba comentando por dónde voy, Alejandra. Nos estás metiendo en tres temas muy grandes y profundos de la disciplina, del tema de migración y del tema de la humanidad. Entonces, yo lo leía, segunda vuelta, decía, ¿qué es nuestra idea? Es ayudar a que el artículo sea mucho mejor. ¿Qué es realmente el centro de lo que tú quieres, no? Es tratar de entender estas intermediaciones con personas que en algunos momentos son tomadas como objetos, porque es un objeto de negocio, en otros es un objeto de humanidad, en otros es un simplemente, como decía ahorita Delfín, pues pasó por aquí y lo ayudé, ¿no? O es la iglesia que realmente es también su negocio, porque si no, no tendría fieles. En fin, ese tipo de diferentes formas del negocio. Y después nos metes a los que colaboramos, trabajamos, también en este paquete. Ok, entonces dije, perfecto, entonces tenemos que abrir la gama amplia de quienes permiten, o no lo logran, pero quienes están interesados en que estas personas lleguen a su destino final. Esa sería para mí la pregunta grande, es la que estás tratando de entender y cómo todas estas actores participan en diferentes escalas, diferentes momentos, con diferentes intereses, con diferentes objetivos éticos y morales, y creo que la moral se te escapa, culturales, ¿no? En qué cultura te estás moviendo, la cultura, como lo hubiese llamado, del tráfico, del africano, este colaborador Omar, pues se está hablando con gente que ni conoce, distante. Para él es un, imagínate, que le falle, como a muchos facilitadores, la confianza, el manejo de esas cantidades de dinero y conseguir que después vengan más. O sea, ese es un nivel, ¿no? Y ese es un profesionista. ¿Podrían los africanos pasar sin él? ¿Podrían llegar de Camerún a Estados Unidos sin él? Esa es la pregunta que yo haría, ¿no? ¿Cómo logra la gente pasar? ¿Cuántas intermediaciones hay? Y si quieres llamarle traficantes a todos quienes participan en el tráfico, decías, ¿no, Carmen? En este tráfico que ya lleva esa carga negativa. Hemos tratado mucho, los que están trabajando, los que trabajamos, migración, hablar de gente no ilegal, sin papeles, sin permisos. O sea, ¿verdad? Porque indocrino. Exacto. Otros conceptos que le quiten esa carga negativa al pasar de un país a otro cuando debería ser normal, ¿no? Yo quiero llegar a ese destino, pero todas las trabas. Entonces, tú estás viendo todas estas trabas y como hay un montón de personas, actores, actoras, que están tratando de que lleguen a su destino final, también hay otros que están tratando de que no lleguen a su destino final. Y esos entran en la categoría de traficantes, los que los regresan, lo que comentas en tu paper. Entonces, yo creo que si te clavas en ese proceso, nos vas a dar una definición tuya, más amplia, más puntual, de lo que significa ser traficante si quieres quedarte con el concepto. Que entiendo que quieres quedarte con el concepto y lo quieres defender. Y como decía Alejandra, entonces tienes que ampliar tu literatura para poder darle sustancia e indicadores que nos permitan, desde el principio, saber por qué decides que estamos hablando de tráfico de personas, traficantes. Y el otro punto, pues sí que es muy importante y lo manejas tangencialmente, es súper delicado, es el de los dilemas, ¿no? Carmen lo decía, los dilemas son realmente, pues son morales, no son éticos. Los dilemas son, lo hago o no lo hago, hasta dónde llega. Y ahí estoy en el Comité de Ética del Colegio de Antropólogos, tenemos cursos que damos muy continuamente sobre lo que llamamos los dilemas de la investigación, también se aplican. Y hemos decidido quitar esta carga negativa que hay siempre a la cuestión ética, sino más bien hablar de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema neoliberal capitalista que está lleno de contradicciones. Una cosa la hacemos hoy con un discurso y mañana hacemos la misma cosa con otro discurso, o la dejamos de hacer con otro discurso. O sea, nuestros discursos ético-morales, sobre todo morales, son contradictorios porque el sistema capitalista está lleno de contradicciones. Y yo creo que por eso termino yo siempre leyendo, recordemos a Foucault, pero la historia de la sexualidad es donde él está mostrando el origen de la ética capitalista con Platón, como se va llenando de dudas, porque está basado en la explotación del otro. La relación es así, ¿no? Las relaciones son relaciones de poder. Y el libro de Ambition Empowered de Wood, cuando te lo dice, ¿no? La definición de nuestras buenas acciones está... Todos los días cambia. Inclusive, ¿cómo se atreve un sacerdote hoy a dar la misa y estar santificando a gente o bautizándola? Y al día siguiente está aprovechándose de un pequeño que llegó o de una mujer. Entonces, eso es el mundo en el que vivimos y en el que también nos apela. Entonces, ¿cómo nos hacemos personas éticas? Es un proceso y en la investigación vivimos esos procesos llenos de contradicciones y vamos tratando de darle congruencia y darle, como yo digo, ser congruentes en espacios que son realmente incongruentes. Porque nunca sabemos a quién estamos ayudando. Ayudamos de buena fe, como decía al vecino haitiano, no sabemos su pasado. Si lo investigáramos, a lo mejor no lo ayudábamos, ¿verdad? Lo regresábamos a su país porque no sabemos por qué salió de su país. Entonces, ahí mismo tenemos que poner un valor ideal, no de víctima, sino de persona, y asumir a la persona como está en esa condición hoy. Y cuando empezamos a investigar a fondo, que es desafortunadamente el trabajo de la antropología, estar en el lugar, lo que decías, Carmen, ¿no? Estar viviendo cotidianamente, quedarte en la casa de una persona que te dio su hospitalidad y verla. Vuelve el dilema. Y el dilema para mí siempre ha sido, platícalo con la persona, y la persona es responsable, es adulta, es adulta y es responsable de sus actos también, y de sus no actos. Y eso para mí es la clave de la no victimización, reconocer que estamos trabajando con seres pensantes, y con seres capaces de llevar su vida adelante. Entonces, yo creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo, y sigo yo reconociendo ante esas personas que yo tengo dilemas, porque yo no lo haría así. Pero bueno, te lo dejo ahí porque ese es como otro camino que nos avientas, pero no se resuelve, como bien decía Alejandro, con la introducción que nos presentas. ¿No? ¿Ok? Y ese es un tema que seguiremos trabajando siempre quienes trabajamos, tratamos con problemas humanos, sociales, en este contexto de un sistema capitalista brutal. Bueno, gracias. Gracias. Por favor. Bueno, hola, yo soy Chris. Bueno, tenía un comentario o una pregunta. Pensaba como Omar, ¿cómo se define él? Era una pregunta que me hacía. ¿Cómo podía solucionar? Si Omar se define él como traficante, o se identifica como traficante. ¿Cómo se autonome? Ajá, ¿cómo se autonome? Pero es una duda que tengo. Y la otra, como yo lo pensaba también cuando lo contabas, pensaba como en esta, que es lo que habla la doctora y Carmen, como que es una gama, ¿no? Como que lo veo como una gama. Y me parece interesante cómo pones como Omar, malo y entre comillas. Me parece muy interesante porque también es como, ¿quién lo piensa, no? ¿Quién piensa qué es lo malo, qué es lo bueno? Y por eso creo que en esta línea, entre el querer ayudar, entre el querer decir, bueno, pues yo vi que una ruta, incluso las mismas y los mismos migrantes, yo me supe esta ruta, o sea, eso las o los hacen traficantes. Entonces, creo que sería muy interesante. Lo pensaba así como una gama, creo que tú le dijiste gama, de la industria, de la migración, algo así. Y pensaba como, ajá, como bueno, están todas estas categorías, están todos estos actores ahí atravesando, pero también pensaba que no se nos olvide, o que no perder de vista que el tráfico, o que el ser traficante también refiere a estos lazos vinculados con cosas que no están, digamos, no sé, con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el tráfico de órganos, con la trata de mujeres, de niños. Entonces, como que pensaba eso, ¿no? Como hay de ser, como sí, de obtener un dinero por algo, pero también ahí se atraviesan, o sea, como que atraviesan muchas cosas que realmente, pues sí, podría pensar yo desde la experiencia, que son como peligrosas, ¿no? Terminar, no sé, con el crimen organizado, nada más porque tú querías salir de tu país y ya terminaste ahí, ¿no? Trabajando, perdido o desaparecida o desaparecido. Esa es como una de las cosas. Y la otra que me parece muy interesante es que en Tijuana a mí me ha tocado ver en los albergues muchas infancias que llegan a estos espacios y en realidad para los niños y niñas que viajan no acompañados les parece mejor quedar en detenciones en Estados Unidos y ellos no pueden salir, o sea, como que a lo que yo he entendido no salen, no salen y una de las cosas que dicen es bueno, prefiero quedarme detenido hasta que cumpla 18 años, ¿no? Pero mi vida como va a ser un poquito mejor a que en otro lugar. Y como que me parece interesante porque lo que comentabas en tu presentación es que eventualmente salen, ¿no? Salen y como que no me quedó muy claro cómo salen, bajo qué condiciones, con qué parientes o como quiénes. Pero eso es lo único y bueno, me parece muy interesante también. Interesante. Gracias. Yo creo que le damos palabra a Estel para que comentes sobre los comentarios en unos dos o tres minutos para poder pasar a la siguiente exposición. Bueno, primero creo que gracias a todas por las contribuciones. La verdad que sí, justamente esta era mi intención porque tenía en mi cabeza en mi cabeza sí estaba la idea mucho del traficante, ¿no? Porque pues sí me resultó muy impactante, ¿no? Que esta persona me confesara lo que estaba haciendo. Pero me encontré con ese dilema, ¿no? De decir cómo lo argumento, qué digo de esto, cómo armo la historia. Y de ahí fue que empecé a pensar con estas dos, pero me habéis dado muchas muy buenas ideas en cuanto a cómo enmarcar lo mejor, ¿no? Estos tres actores, ¿no? El investigador, el sector humanitario y, bueno, los traficantes, ¿no? Como se consideran en general. Entonces, ahí, bueno, solamente gracias. Luego, les he ido tomando notas mientras los hacíais. Entonces, ya veré cómo lo estructuro, pero seguro los voy a incorporar. Entonces, solamente voy a responder a las preguntas, preguntas que se han hecho, que es ahora esta última. No recuerdo tu nombre, pero bueno, en cuanto a los niños. Yo, en el caso mío, no era Tijuana la persona que me hablaba de la situación de los niños. Era en México, Ciudad de México. Entonces, básicamente, pues les dejaban salir y luego a los días les reportaban cómo han desaparecido. Lo cual también genera un problema del sistema, ¿verdad? Porque de repente los números de desaparecidos son mucho más grandes de los que realmente son, ¿no? Pero bueno, básicamente les abrían la puerta y buena suerte, ¿no? Así, eso es lo que... Y luego, la otra pregunta que ha sido sobre si lo de los centroamericanos y africanos... No, yo no he trabajado en ningún momento con centroamericanos ni con otra nacionalidad que no sea africana. En un momento empecé a hacer alguna entrevista con haitianos, sobre todo en la primera parte de la investigación. Sí me quedé con alguna, pero no la he utilizado como para ninguno de los artículos, ¿no? Solamente que el... De hecho, una cosa también muy interesante de los africanos fue que era que muy pocos acaban en ONGs o en albergues. La mayoría no llegan a entrar a lugares de este tipo. No todos, algunos sí, ¿verdad? Pero no todos. Y el caso de... Por lo que lo he mencionado es porque en el caso este de los albergues, ¿no? Que es el... Porque yo creo que mi punto era centrarme en estas actividades entre la legalidad o la moralidad y la ilegalidad, como se quiera llamar. Y ahí esta situación de dejar ir a los niños era con niños centroamericanos, ¿verdad? No con africanos. El punto está que mi investigación se basa en el caso de los africanos, que es como de donde parte y de donde han emergido estos puntos, ¿no? En el caso del traficante de Omar, él sí es africano. Y, por cierto, él se considera un empresario, un hombre de negocios. Y que lo es, aparte de hacer eso, hace otra cosa que también es un trabajo normal, ¿no? Y decente. Entonces, bueno, eso se considera empresario. Pero sí, el estudio ha sido con africanos única y exclusivamente. Solo que en el caso de las ONGs con las que participé por si encontraba africanos allí, y no encontré nunca, pues casi todo el mundo que caía en esas ONGs o albergues era centroamericanos. Y de ahí que me di con la parte esta de los niños, ¿no? Que me resultó... Y bueno, la parte esta de la otra, en Tijuana, ¿no? Que traía medicinas. Ahí sí era para africanos, haitianos, para quien fuera, ¿no? Pero el de los niños eran la mayoría centroamericanos. Por eso que lo he sacado. Pero no... En ningún momento comparo estos flujos migratorios porque, pues no, son totalmente diferentes, ¿no? O sea, no tiene... No creo que tenga mucha comparación. Bueno, no sé, tal vez sí haya puntos comparables, pero no los he tocado en ningún momento los centroamericanos. Y creo que he respondido... O sea, he respondido las preguntas, preguntas, los comentarios, como he dicho, los he anotado y los tendré en cuenta. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y si algún día se publica, os la haré llegar. Muchas gracias, Esther. Entonces, ahora voy a presentar a la maestra Elizabeth Chávez Jiménez. Ella es maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, o sea, Ciezas, Turreste-Noreste, y licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Se ha desempeñado como fotógrafa documental en temas que exploran el género, las formas de habitar, la migración y la precariedad. La cámara fotográfica es su herramienta de trabajo, pero también su metodología y el vínculo que le permite relacionarse con las y los otros, para así comprender desde lo visual la vida cotidiana, la subjetividad y la memoria. Actualmente, estudiante del Doctorado en Antropología Social en Ciezas, Ciudad de México, y docente de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California. Y va a presentar una ponencia, ¿Cómo se habita la espera? Las experiencias espaciales de género y emociones que viven los migrantes y desplazadas durante la espera del proceso de solicitud de asilo en la ciudad de Tijuana. Adelante, Lisbeth, tienes media hora. Hola, buenos días. Me voy a poner esto porque se me olvidó. Yo te aviso. Yo te aviso cuando te diste cinco minutos. Nada más para comentarles, hacerles como el paréntesis de que todavía me encuentro en periodo de trabajo etnográfico. Que para mí, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido como algo muy interesante hacer como un momento de pausa de todo lo que había estado como experimentando, viviendo y conociendo y ponerme a escribir. Entonces, sí, es como algo que quizá no había tenido tiempo de pensar o de reflexionar, más allá de mi diario de campo. Y bueno, el trabajo aún se llama así, seguro va a cambiar. En mi texto se pierde por ahí el tema espacial, pero mientras lo pensaba y mientras decía como, se pierde, se desdibuja, pero creo que sigue presente en mis observaciones. Pero bueno, ahorita al parecer me centro en este texto, en lo que recupero como las políticas de la espera. Y creo que mi texto habla sobre, es una etnografía de las políticas de la espera. Quizá así se debió llamar el título, ¿no? Este, y bueno, una de las preguntas que me ha guiado en esta experiencia etnográfica... Perdón, es frisbet. ¿Vas a compartir la pantalla? Pensé que se, perdón, que era automático. Pensé que se hacía. Si ya lo estabas pensando, pues ¿por qué no lo capta? Por eso se cambió de campo, por eso se cambió hasta de mesa. Es que ya la tiene en su computadora, pues como dije. Perdón. Ya se veía la vida. Sí. Ahí estás. Creo que ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, pero fue la primera imagen para que la vean. Es que es muy bonita esa imagen. También otra de las cosas que todas las fotos que están en mi presentación son mías y todas las fotos tienen autorización de las personas para uso exclusivamente de la investigación, no para difusión de ningún otro tipo de... De cosas porque salen sus rostros y eso, ¿no? Entonces, es como expresar esto. Y bueno, esta imagen es de un programa que se llama Cortando el Patriarcado, que es como a Leti habla de Cortando el Patriarcado, en donde a las mujeres se les enseña clases de corte de pelo. Y esta es como, ellas ya están, son mujeres de un albergue, se fueron a otro albergue a dar como sus servicios gratuitos para cortar cabello. Y bueno, esta es la fotografía, pero no las voy a explicar todas. Una de las preguntas que me ha guiado en todo este recorrido etnográfico es cómo las mujeres extranjeras, migrantes o desplazadas, y esto es como algo que también tengo que expresar, que lo modifique, solicitantes de asilos y Estados Unidos habitan en Tijuana a la espera y cómo se articulan en este proceso la dimensión género, emociones y espacio. Yo cambié mi pregunta porque al principio yo estaba planteando hacer investigación solo con mujeres centroamericanas, pero cuando llego al campo me doy cuenta que hay como una diversidad y creo que esto va a complejizar como mi trabajo de tesis, porque al final estoy como trabajando con muchas personas de diferentes personas. Pero algo que es importante es cómo se llaman ellas, ¿no? Y lo pongo aquí porque como que logro identificar esto. Todas las mujeres que no son mexicanas, o específicamente las mujeres que no son mexicanas, se llaman extranjeras. Y para ellas es importante que se reconozcan como extranjeras, al menos con las que yo he conversado. Y también con desplazadas, y esto también es muy interesante y creo que eso da para una discusión, porque hay diferentes tipos de desplazamiento, pero generalmente las que se identifican o se reconocen como desplazadas son las mujeres mexicanas, que son desplazadas por la violencia, o las mujeres que vienen de Nicaragua y algunas de Venezuela con los problemas políticos específicos. Es como que ahí estaba como un tema entre eso, ¿no? Como le llamo, o sea, a muchas también no les gusta identificarse como migrantes. Y eso también es como un tema de reflexión, ¿no? ¿Qué implica el ser migrante? ¿Qué implica el llegar a un lugar y no verte como migrante? Entonces son como estas son las cosas que han aparecido. Y bueno, reajusté mi pregunta de investigación y como que pongo esto, ¿no? Lo que yo expongo en mi texto y aquí, como en esta presentación, pues sale de mi experiencia y mi vida entre agosto del 2000, ahí me fui al 20 y no es cierto, no es el 20, es el 22, agosto del 2022, agosto del 2022 a abril del 2023, que es cuando estaba escribiendo el texto que algunas personas quizá le llevan, con las mujeres solicitantes de asilo, extranjeras y mexicanas, y sus hijas y sus hijos que esperan en los albergues específicamente espacio inmigrante, juventud 2000 y casa arcoíris en Tijuana, sus procesos de solicitud y asilo bajo estas tres categorías, que es excepción al título 42, aplicación CP1 o parole humanitario. Y bueno, en la parte metodológica, algo que quisiera hacer como puntualizar, porque es como súper reciente, esta fue una manifestación que se hizo, esta manifestación se hizo a partir de las personas que fueron asesinadas en el Instituto Nacional de Migración, entonces algunas personas de la comunidad migrante en Tijuana fueron, esta imagen es en el chaparral, pero lo más interesante es que la persona que está ahí, que es Garífona, la persona del medio, hace dos días desapareció, y me tocó retratarla y me tocó, tengo todas las fotos a su detalle de su cartel y decía como el tema de la violencia que estaba viviendo, el peligro, y es como ayer o antier la veo en un reporte de desaparecida, entonces esta imagen es para, como en el trabajo etnográfico me ha acompañado Tim Ingold, y lo he pensado mucho y siempre lo pienso, con la propuesta o la idea de seguir los hilos de la vida, y que a lo mejor yo puedo llegar y pensar teóricamente y conceptualmente, pero al final como que he estado decidida a seguir los hilos de la vida a lo que me lleve, hacia donde me lleve, no como en una mirada más de colonial, no hay no, sino más como a lo que las personas con las que he estado conviviendo me dejen entrar, me guíen, y como en este sentido, que es importante para ellas en la vida, y por eso creo que mi trabajo, que pareciera que no, se está centrando, que pareciera que no cuando yo lo planteaba en el anteproyecto, pero ahorita en estas, como le podría llamar, encarnación de las políticas de la espera, y bueno, he hecho en estos meses una diversidad de cosas, específicamente observación participante, es como una de las cosas, escritura y redacción de diario de campo continua, aunque a veces me cuesta trabajo, lo resto no lo digo, a veces no es tan continua, pero he trabajado con las organizaciones, en las necesidades que estas organizaciones requieren, necesidades de investigación, para que me dejen entrar como ellas, entonces he hecho análisis de datos, he hecho cosas que les ayuden a ellos, he dado talleres, talleres de cartografías, acabo de dar un taller de cine con infancias, y bueno, muchas cosas de otros talleres que me han pedido, que no necesariamente tienen, puesta la mirada de lo que yo quiero obtener, y eso es muy interesante, porque pienso siempre, seguir los hilos de la vida, esto es lo que se necesita, entonces si lo puedo hacer, ahí voy a estar como acompañando desde ese lugar, lo otro de las cosas es creo, y descubrí, pero no lo escribo, porque todavía tengo miedo a escribirlo, pero descubrí como el tema del acompañamiento, desde el feminismo, y qué tan importante es eso, pero no me quiero meter en eso, todavía, pero es muy importante el acompañamiento, el estar presente, el acompañar, el escuchar, el ir, nada más, y creo que eso es como, la fotografía también juega un papel importante, pero no tan importante, porque solo en los últimos meses, es que he recurrido, a esas técnicas, entrevistas, semiestructuradas, estructuradas, charlas informales, y bueno, ir a las fiestas y todo, es tal, ajá, bueno, y disculpen mi mapa improvisado, eso es que no es cartografía, pero es importante, este, como hablar que mi trabajo se sitúa, en una condición, de la que hablaba Carmen, que son como esta condición de, entrampamiento, o una espera prolongada, en toda la frontera norte de México, yo me centro específicamente en Tijuana, y pongo las banderas de todas estas personas, porque son las personas, son mis dialogantes, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de México, de Haití, creo que se me pasa otra, este, pero bueno, de, práctica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Haití, México, que son las personas, que están viviendo en estos albergues, es importante como, como que ese, creo que es el, el tema central del documento, que son lo que se llaman, las políticas de la espera, que al final, estas personas, están como en esta franja fronteriza, y yo voy a hablar, específicamente, del caso de Tijuana, porque hay como ciertos procesos, administrativos, que están generando, como esta espera, que al final del día, se reproduce, en cosas como más chiquititas, o más mínimas, que es lo que yo estoy tratando, de comprender, y bueno, aquí presento, no se ve muy bien la letra, pero, algo que, que plantean, algunas autoras, que es, la espera, no, la espera en la frontera, no es fortuita, y me parece muy interesante, pensarla así, la espera, no es fortuita, no esperan las personas, porque quieren, no llegan a este punto, y dicen, ay, bueno, ya, este es mi lugar de destino, y aquí me voy a quedar, pero, entre el mundo, que he conocido ahora, muchas personas, sí deciden, tomarse el tiempo, y esperar, ¿no? Hablo, específicamente, y entiendo como políticas de la espera, yo las estoy como entendiendo así, y categorizando así, a estos tres momentos, que son los tres momentos etnográficos, que yo he podido ver, es el título 42, el valor humanitario, y la aplicación, y bueno, el título 42, surge con la pandemia del COVID-19, y específicamente, lo recupera Donald Trump, para decir, por cuestiones de salud, y cuestiones sanitarias, las personas no pueden ingresar, porque bueno, son una amenaza, no pueden traer el virus, este título 42, aparentemente, está por quitarse, pero, en, ya recientemente, pero, es, así han venido, desde una, y otra, y otra vez, ¿no? Y el título 42, sigue vigente, sigue vigente, y provocando, expulsiones inmediatas, que es la, es la nueva, como, como forma, y otra cosa, ya en el presente, como la aplicación del título 42, específicamente, es, hay personas, que sí están ingresando, a Estados Unidos, e incluso, con cualquiera, de las otras dos formas, con paro humanitario, o con la aplicación, que pueden ser rechazadas, y pueden ser retornadas, con la aplicación, del título 42, y aquí, es donde México, no tiene un papel claro, porque, hace algunos, años, incluso, cuando yo escribía, mi anteproyecto de investigación, pues, ya había firmado, unos acuerdos, ¿no? con Estados Unidos, pero ahorita, no ha firmado, unos acuerdos, con Estados Unidos, pero México, sí recibe a la población, que ha sido expulsada, bajo título 42, entonces, no, no todos llegan, a sus países de origen, sino regresan, y esto crea, lo que llama, este, Varela, ajá, que es el confín migratorio, ¿no? Como este confín migratorio, en este espacio específico, que es Tijuana, que es el caso del que yo estoy hablando, ¿no? El parol humanitario, se habilita en enero, y el parol humanitario, es para personas procedentes de Haití, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, y de, y ya nada más, de esas nacionalidades, y esas son otras formas, de, de esperar, y eso es lo que ha transformado también mi investigación, porque el parol humanitario, que lo explico en el texto, es prácticamente, ok, como yo tengo esta nacionalidad, y estoy solicitando asilo, a partir de, una crisis en mi país, y Estados Unidos entiende la crisis en el país, como una crisis política, y de hecho son como estos países, que tienen como una posición, política diferente a la de ellos, nosotros te vamos a dar entrada, pero es muy interesante, porque, y pienso también en este autor, Fasán, sobre la encarnación, porque las necesidades para, son muy específicas también, ser un exiliado, por ejemplo, para la comunidad haitiana, es venir con un tema de salud grave, para que te dejen entrar, para la comunidad cubana, bueno, pues es el tema político, y para el nicaragüense también, pero como que no queda muy claro eso, y a esta política, eso lo digo luego, me estoy yendo como a otra parte de mi texto, pero creo que es importante decirlo, a la parte nicaragüense, no nicaragüense, sino a esta parte del parol humanitario, tiene un nombre que se le llama, es un proceso específico, entonces, es un proceso administrativo, el proceso administrativo implica que tú solicitas a través de una aplicación, con un formulario, un parol, una persona en Estados Unidos, que sea legal, y que sea ciudadano americano, que sea, que tenga como alguna nacionalidad, que tenga el suficiente dinero para mantener su vida, y mantener la vida de otra persona, se vuelve un sponsor, entonces este sponsor, lo que hace, es como recibe a estas personas, pero esas personas, no pueden, y lo comenté con ellas, no pueden trabajar durante dos, o sea, no pueden trabajar al inicio, pero lo que hacen es que les dan, si te otorgan el parol humanitario, te dan un permiso para trabajar solamente dos años, entonces tú vas a entrar con tu parol humanitario, Estados Unidos te va a dejar trabajar, pero solamente va a ser dos años, si te lo otorgan, si no te lo otorgan, te expulsan, y te regresan a México, y ellos le llaman, y me parece, me parece en realidad como, muy interesante, como le llaman a esta, digamos, a esta modalidad, que es, no lo encuentro, pero bueno, se llama, no lo encuentro, pero es la parte, tiene un nombre como de espera, en las que las personas quedan como, medio ilegalmente, allá viviendo, ahorita que me acuerdo, lo pongo, y la otra es la aplicación de CIP1, que es como lo más, digamos, a partir de enero, empezó el 12 de enero, se habilitó a la aplicación CIP1, y bueno, esta es una aplicación, que permite llenar una forma, i40, y algo, i94, creo, si no me equivoco, te permite llenar la fórmula, y tú, como hay una serie de características, entonces, ellas y ellos, quienes viven en los albergues, lo que hacen es, como bajan la aplicación, la descargan, y a partir de una serie de cosas, pues, tienen que llenar sus documentos, un registro, como del rostro, de las mamás, de sus hijos, de todo el mundo, y eso es lo que hace, como una política de la espera, las personas tienen, y ha ido transformándose, esta aplicación, se ha ido transformando, desde el primer día, hasta yo creo que el día de hoy, se actualiza, va cambiando, te va permitiendo unas cosas, va dejando otras fuera, pero lo que sí es importante, es que, al inicio, o sea, lo que es como generalizado, es que tú tienes, solo dos minutos, para lograr conseguir una cita, entonces, tú haces todo eso, y tu día, tu día prácticamente, de esperanza, es tener dos minutos, para yo aplicar, yo meter, que me agarre la foto, si no me agarra, pues ya ni siquiera puedes llegar al calendario, ¿no? Si no te llega al calendario, pues ya ese día, fue un día perdido, y así, hay gente que tiene siete meses esperando, desde que llegaron a Tijuana, en diferentes, como programas. Hay muchas otras cosas, que explicar, pero bueno, están en el texto, no me quiero detener ahí, y bueno, yo me pregunto, ¿cómo comprender etnográficamente, cómo se habita la espera? Y aquí hablo, de un concepto, ¿no? A habitar la espera, y aquí recupero, no sé si los, sí, esta es como una de las cosas, que me di cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a etnografiar esto, no? ¿Cómo se habita la espera? ¿Qué es lo que ocurre en esta? Otra magnífica, el José Luis. Sí, este lugar se llama, el embajador, bueno, el cañón del Alacrán, y ahí se llama, Embajadores del Templo de Jesús, y bueno, es el lugar, Marta, que te decía, mucha gente, mucha gente. Sí, sí, sí. Y esa era, esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo yo comprendo etnográficamente esto? Y bueno, ay, ya, ya me fui a esto, gracias. Ay, terminé. Qué bárbara. Que ya terminé, que aquí no vamos a esperar, no, no es decir, ya terminé. Y bueno, pues yo recupero este concepto de Muset, quien propone pensar en espacios o territorios de la espera, y él dice, bueno, los territorios de la espera, y tampoco me voy a extender, tanto aquí, porque hay otras cosas que quiero decir, te quedan 12 minutos. Ok, bueno, en los territorios de la espera son lugares en los que dice, bueno, la gente piensa que cuando se espera no pasa nada, pero cuando se espera, dice Muset, ocurren muchas cosas. Y él propone, y eso es lo que yo recupero de él, propone tres dimensiones para pensar la espera, que es el espacio de vida, el espacio social, y el espacio vivido. yo saco estas como lugares etnografiales, ¿no? El espacio de vida lo pienso como Tijuana y la frontera, el espacio social, el albergue o la casa, y el espacio vivido, el cuerpo y las emociones. Eso me permite como centrarme etnográficamente en estas tres dimensiones. Luego, como que esas tres dimensiones las mixeo, esa palabra no existe, pero las mezclo, las mezclo con otros autores, con otras autoras, que me permiten como darle como más fuerza a lo que está Muset pensando, ¿no? Entonces pienso en el espacio de vida, el tiempo y espacio de Del Valle, en donde me permite como hablar de las distancias, de la ciudad, de la memoria, el tiempo, las oficinas burocráticas, en la comprensión del espacio en referencia al tiempo, ¿no? Y a estas experiencias desiguales de vivir estos espacios, ¿no? De cómo es vivir en un albergue, de cómo es vivir en el otro, y cómo es vivir en el otro, ¿no? En el cañón de la Alacrán, que la verdad sí es como... Sí, está cañón, ajá. Y luego, el hábito socioespacial, lo recupero de Ángela Giglia, y bueno, específicamente centrarme en la elaboración, reproducción y ordenamiento del espacio dentro del albergue. No lo abro en mi texto, pero ahí está presente que es un tema que lo escribo, ¿no? No. Hay una frase que a mí se me hace muy interesante porque, no sé, al ratito van a ver una de las casas, que es una casita de campaña, viven en mi piso y todo, y yo siempre les pregunto, ¿y no les doy la espalda o cómo se dice? No, pues a todos se acostumbra uno, ¿no? O sea, como hay un tema en el que eso, al final yo me doy cuenta que como está un tema tan adverso en otras cosas, que ese tipo de situaciones, como menstruar dentro de un albergue, como que te bañes en siete minutos, como que haya dos baños en un lugar para 300 personas, terminan en la experiencia de la espera, pues resultando más importantes para mí que para ellas o que para ellos. Porque yo sí es como, híjole, el baño, o sea, este, y cómo le hacen, y yo bien, y la menstruación, y hoy, y cuando andas, ah, no, todo bien, ah, no, yo me acostumo a todo, ah, no, yo he aprendido a vivir en, y habla de eso, ¿no? Como que resulta que es un tema que pareciera como estar desplazado, porque a mis dialogantes no es algo que les importe en este momento, ¿no? Aunque esas condiciones materiales ahí están presentes. Y bueno, el diálogo de la encarnación, que yo lo propongo como un diálogo de la encarnación, haciendo como una recuperación de dos propuestas, que es de Del Valle, que habla diálogo con el cuerpo, y de la encarnación de Fasán. Entonces, yo propongo, o estoy pensando, a mí lo propongo, estoy pensando que si recupere, si mezclo estos dos conceptos, puedo hablar de un diálogo de la encarnación, y pensaría después, tal vez no ahorita, sino un diálogo de la encarnación de las políticas de la espera. Eso es lo que creo que apunta como mi trabajo. Y bueno, aquí me centro en estos momentos, hitos, encrucijadas, intersecciones e intersticios. Y eso es de lo que más he etnografiado. O sea, todo va sobre eso, todo va sobre, no me dio cita, todo va sobre, me duele la cabeza, porque no he dormido, entre, el tema del dolor de la cabeza es muy importante. No duele el cuerpo, duele la cabeza. Los pensamientos se hacen bolas, y duele la cabeza. Pero tampoco hay tiempo para que te duela la cabeza, porque tú tienes que despertar al día siguiente para ver cómo se reconfiguró tu proyecto migratorio, porque, pues, no tuviste cita, ya llevas tres meses en un lugar. Y bueno, lo que aquí les presento es como este esbozo, como de lo que yo he vivido en campo, que la verdad creo que no puedo teorizar mucho al respecto, pero bueno, traigo como estas experiencias. Ay, perdón. Y bueno, creo que ya expliqué el tema, específicamente estoy centrada en comprender la espera de personas que están, y es como ahí, bajo políticas migratorias solicitando asilo, solicitando refugio. Es como a partir de las posibilidades que te da Estados Unidos. O sea, sí ha aparecido mucha gente que ya con la desesperación están pensando en cruzar de otras formas, pero yo estoy centrada como en quienes están esperando bajo estas políticas, específicamente que ya les conté, ¿no? Y bueno, la espera, esto es como un fragmento del texto que les pasé, la espera que he conocido en el mundo empírico durante el periodo del trabajo etnográfico, Tijuana, es la espera que habitan mujeres extranjeras y nacionales, migrantes o desplazadas de la violencia y sus hijas, hijos, es la espera construida y administrada por lo que Isabel Orell llama estado de inseguridad, que contrario a la protección que las solicitantes de asilo buscan, sus cuerpos y vidas han quedado suspendidas, han quedado, debería ser, en una espera contingente llena de incertidumbre. Y bueno, traigo el primer caso, que es Argentina, Argentina es de Honduras, ese es el día que Argentina cruzó a Estados Unidos. Ese nombre confunde, y le has puesto a Nicaragua. Y de eso se llama Melva Argentina, se llama Melva Argentina porque sus papás estaban, su papá estaba ahí cuando ella nacía. ¿Ah, no es seudónimo? No, ¿le permitieron? Sí, 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 nadie tiene seudónimo, todas me permitieron usar sus nombres. Y bueno, Argentina cruzó, y creo que es importante explicar esto, excepción al título 42. Cinco minutos. Ok, bueno, la excepción al título 42 fue como una situación que ocurrió solamente en Tijuana, tengo entendido, que son como unos abogados lograron hacer que las personas cruzaran a Estados Unidos, y estaban cruzando como de forma masiva, al menos en personas diarias, desde como septiembre, desde octubre, noviembre, diciembre, hasta enero. En estas como cruces masivos permitidos, pues las personas lo que tenían que hacer era como bajo decir, yo vengo huyendo de la violencia, esos eran los casos que tenían que entrar, este, voy a Estados Unidos, y en vez de esperar en México, espero en Estados Unidos. ¿Qué tenían que llevar? Pues una prueba de COVID, que salían negativos al COVID, para poder ingresar, por eso se llama, excepción al título 42, pero lo interesante de lo etnografiable, es que, bueno, luego hubo un caso específico sobre, eh, que se dejaron de hacer estas, se especula en los albergues, se especula que, bueno, había como un tema de, de coyotaje a partir de esta excepción al título 42, que las personas que estaban, que estaban, este, eligiendo, pues no necesariamente eran las elegibles, sino también eran personas que pagaban, para poder ponerlos en esa lista, que, ya hacían como unos procesos, Argentina ya va viviendo en México, en Tijuana específicamente, cuatro años, ya trabajaba, ella no llegó con la caravana migrante, pero ya estaba esperando, y una de las cosas que me dijo Argentina es, yo cuando cruce Estados Unidos, voy a cruzar por la vía legal, yo voy a cruzar por la puerta grande, algo así me dijo, y bueno, esa es Argentina, ella, son Shirley Charlo, de Haití, de Chile, y bueno, el universo al que entré con Shirley, fue al universo, que me permitieron entrar al universo, de aplicar con la CIVI, de estar súper contenta, y de decir, bueno, yo no vengo a esperar, yo no sé, este, y aquí hablo, ¿no?, a través de estos hitos, de estas encrucijadas, de estas transformaciones, de su proyecto migratorio, porque ella creía, que se iba a quedar a trabajar en Tijuana, y a vivir, pero de pronto, como que los parientes, ya estás ahí, o sea, cruza, 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 y eso es otra de las cosas, ¿no?, la mayoría de las personas, que está esperando, como que su ansiedad, y no quiero usar la palabra ansiedad, porque no, no lo sé, como que su incertidumbre crece, cuando las, los parientes, creen que es muy fácil cruzar, y creen, creen que, si no lo están logrando, es porque ellas, no son suficientemente buenas en los teléfonos, porque algo están haciendo mal, porque no están haciendo las cosas correctas, eso es, al final del día, ella por su nacionalidad, podría aplicar a un paro de humanitario, a Sherly, le tocó irse, y decir, bueno, voy a ir a la cita, voy a sacar cita para mí, y este es otro dato interesante, sí, igual, pareciera que no, pero las migrantes, las mujeres que he conocido, me han dicho, nos damos cuenta que, mira, al principio entraron familias, y se pueden marcar periodos, de cómo ha ido cruzando la gente, al principio eran grupos de 13, 14 personas, y de pronto, se frenó, y solamente una persona, y una de las cosas que pongo en el texto, que me dicen las mujeres, es, oye, es que nosotros creemos, que no nos quieren dejar entrar, porque nosotras somos mujeres, y porque tenemos hijos, y porque, porque Estados Unidos va a querer, que nosotros entremos, quiere que estén los hombres, y ahí, los albergues cambiaron, al menos, y todos los hombres, desaparecieron, y se quedó el albergue, lleno de mujeres, lleno de niños, niñas, pero, no había hombres, porque le dijeron, que tenía que cruzar una persona, porque la aplicación, solamente daba ingreso, a una persona, entonces, tenemos como el caso de ella, que ella, sí logró una cita, para ella sola, y dijo, bueno, pues llego ahí, con mi niña, llego a la cita, y yo creo que sí me van a dejar cruzar, no, no, tiene que tener cita, pero, pero el asunto, es de que, de que, cuando, cuando tenía que hacer, como lo de la aplicación, pues la niña estaba dormida, o luego si se despertaba, la niña era así como, súper hiperactiva, y no se podía hacer el registro, de su rostro, entonces, esa es como otra de las cosas, pasar los días, pensando en el teléfono, con las condiciones materiales, de vivir en un albergue, al menos en Tijuana, hay diferentes albergues, pero en Tijuana, en, al menos en Bajadores de Jesús, y en Juventus 2000, cobran por hacer uso de los enchufes, nada, es gratis, en Espacio Migrante, sí es gratis, porque la población es más pequeña, pero los otros albergues son muchos, pues tienes que pagar por eso, no hay wifi, al menos la gente gasta 100 pesos, a 200 pesos, para meterle de saldo al teléfono, para estar todos los días aplicando, o sea, hay una serie de condiciones materiales, en las que en algunos lugares no hay, y en otros sí, pero, ese es un tema, el tema es, o sea, es que hoy la niña no se quiso dejar tomar la foto, hoy el bebé estaba dormido, y no salió, no le registró el rostro, y bueno, es un día más de esperar, finalmente, Charlotte ya está en Florida, cruzó con CP1, en el momento, en que se estaban habilitando, según ellas, lo que me relatan, ellas descubrieron, que se está habilitando, con para dos o tres personas, ahorita, están otra vez, con grupos, y bueno, ella es Gretel y Yuli, Nicaragua, y están aplicando, al inicio, con paro humanitario, y el paro humanitario, no se le había resuelto, hasta hace unos días, y prácticamente, le negaron el paro humanitario, a Gretel, pero Yuli, que es la niña, sí lo tiene, entonces, como que los cambios, la incursijada, es como ella, antes de que supiera, que le habían negado el paro, seguía esperándolo, pero el tema era, y si mando a la niña, y si la mando, entonces fuimos a un notario, para poder hacer como, ella ya se había decidido, creo que en el texto, todavía no se había decidido, pero después se decidió, que sí, que la iba a mandar, con un notario, que le iba a mandar, y que le iba a dar la custodia, a su tía, a una tía, que ni es cercana, que vive en Florida, entonces, fuimos al notario, y en el notario, pues le dijeron, como bueno, sí, sí puede hacer esto, pero lo que necesitamos, es que usted tenga un permiso, para estar en México, y ella su permiso de 60 días, porque ella la expulsaron, con el título 42, pues ya está vencido, entonces, ella no tiene como un documento, para estar en México, y pues prácticamente, el cederle a la niña, a su tía, ya no era como una opción, porque, burocráticamente, no puede, y era perder el parol humanitario, que si le habían dado a la niña, y de las cosas que conversábamos, era como bueno, pero es que ahí dice, y nos poníamos a leer en conjunto, y dice que, este, no necesariamente, porque tengas un permiso de viaje, tienes el parol humanitario, y si la niña entra, y no le dan el parol, y si solo tiene el permiso de viaje, entonces, bueno, ahorita está aplicando, con City One, con el grupo de personas, que viven en el albergue, que ya me ha dicho, pues se convirtió, en esta forma de familia extendida, ¿no? Este, este es donde vive Gretel, Gretel vive en Juventud 2000, lo describo en el texto, y bueno, ya para mis reflexiones finales, un poco entiendo a Esther, en una de las cosas, cuando, cuando lo plantea, ¿no? Como cuál es el papel, yo lo pienso así, ¿no? Como, como, pero todavía no se los voy a decir, ah, no, este, o sea, pienso, pienso, y lo pienso, y de verdad, hacer etnografía, en contextos adversos, en contextos donde ves a la gente, que dices, híjola, ¿yo qué hago aquí, no? O sea, yo soy completamente, como, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago si lo único que estoy haciendo, es estar escuchando, que la vida, como que pasa una cosa, y pasa otra, y cuando crees que ya, o sea, hay como, puede pasar otra, yo lo pienso como un bucle, y yo hablo de un loop, de eso hablo, hablo de como un loop, como una repetición, una repetición, una repetición, del que pareciera que no hay salida, pero, también he conocido personas, que sí, tienen como una salida, y son quienes ya cruzaron Estados Unidos, que son muchas de las personas, que he conocido al inicio del trabajo etnográfico, y que están allá, y allá va una de mis posibles, como, creo que este es el rumbo, que va a tomar mi investigación, en estos últimos cuatro meses, y yo me pregunto, acaso, y no es una conclusión, porque yo no he concluido, y son como preguntas, más que nada, ¿no? ¿Acaso la espera no termina, aunque las mujeres crucen a Estados Unidos? ¿Cuáles son las esperas, que aparecen en este estadio, no? Lo pienso como, estadillos, ¿no? Como, en Tapachula es una, y es como, logré esto, ¿no? Logré sacar el trámite, para poder atravesar el país, ¿no? Y espere tres meses. Y en Tijuana, como que cada, cada lugar geográfico, representa una espera diferente. Eso es lo que yo pienso. Y luego, otra de las cosas, porque es como, algo que me gusta preguntar, voy a ir muy rápido, porque es, ¿qué sostiene? Mira, de hecho, ya te pasaste. Dos minutos. ¿Qué sostiene la espera? Es algo que yo les pregunto. ¿Qué sostiene tu espera? Y siempre me dicen que son sus hijas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se sostiene la vida? Cuando el sueño era cruzar Estados Unidos, pero tu proceso de asilis, solicitud y asilo, puede tardar dos años. Porque ellas cruzan. Pero, muchas de las que cruzan con, dependiendo de cómo estén cruzando, por ejemplo, City One, no tienen permiso para trabajar. Entonces, están como en un marco específico, ¿no? Y luego, pregunto, ¿cómo trabajas allá en Estados Unidos? ¿En qué trabajas sin documento de seguridad social? ¿Este era el sueño? Varias personas que están en Estados Unidos me han mandado mensajes diciendo, el sueño es muy difícil, este no era mi sueño. No sé si eso era lo que yo quería hacer. Y bueno, una de las preguntas, y yo planteo aquí que es una preocupación mía, pero supongo que es la misma preocupación de estar ahorita haciendo trabajo etnográfico. O sea, como que yo a veces me siento como en este bloqueo, en este, en este loop de ver, y de ver, y de ver. Y, y pienso como, es difícil ser como, y lo pongo entre comillas, ¿no? Un observador participante. Difícil. Y pongo entre comillas el ser observador o participante, porque, pues, no, no lo sé realmente, ¿no? Y pienso como que la reflexión, quizá sería como el quehacer antropológico, en contextos en donde la vida es una, es una adversidad. Entonces, como que hay que puntualizar, ¿no? O sea, yo pregunto, ¿cuáles son los alcances de la antropología en estos contextos y ante situaciones de la vida adversas? Como hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Se nota que te apasiona la investigación, pero, pues, te surgen muchas dudas, ¿no? Y dilemas, igual que a Esther. Bueno, ahora, entonces, cedo la palabra a Carmen. Tienes, este, unos 15, 20 minutos. Adelante. Gracias. Bueno, pues, gracias, Liz, por compartir, por, 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 por compartir tan apasionadamente, como dice Hiroko. Y, bueno, pues, poder ver el antes y el después, porque ya habíamos, como, tenido la oportunidad, bueno, ya había tenido la oportunidad de escucharte antes de irte a campo y ahora que, ¿ya acabó el campo o estás? Me quedan cuatro masas. Todavía estás en medio, en medio del campo. Y se nota, este, en todos los sentidos. y entonces, tal vez, pues yo había como un poco, me enfoca, me había enfocado un poco en, este, mis, mis comentarios, más que nada en el texto, pero, no quiero como que ser tan crítica del texto, porque entiendo la lógica de lo que estás ahorita viviendo. o sea, y, y que hiciste, como dices, hice el esfuerzo de ponerme a escribir mientras el campo, pues, este, es difícil, ¿no? Y ahorita tienes como que un montón de ideas, eh, un montón de vivencias, un montón de emociones que no sabes dónde poner, pero bueno, yo voy a hablar, este, pues, esperemos que te sirva, y también he ido tomando notas, este, de lo que vas diciendo. Bueno, hablando así, como que ese texto va a ser un artículo que se va a publicar en algún momento, o sea, pensando que esto es, ok, yo te, te sugeriría que contextualices muchísimo, de manera mucho más clara, ¿no? o sea, como que nos adentres, de, hagas un zoom, o sea, desde lo general, a lo particular, y que entendamos bien qué onda con Tijuana, o sea, porque creo que, que, el texto, eh, atropella un poco, como muchas ideas que tienes todavía en la cabeza, y lo entiendo, porque estás en un momento que así es, ¿no? Pero ya cuando lo pienses transformar para ya un artículo, pues eso, como que necesita uno como lector, entender qué, dónde está, o sea, qué significa Tijuana en este tránsito migratorio, ¿no? O sea, qué lo hace distinto, especial, eh, y porque eso, y justo lo, lo acabas de decir, eh, al final en tus conclusiones, cada lugar geográfico representa una esfera diferente, entonces, partiendo de esto, es muy importante que uno entienda como lector, qué hace diferente a Tijuana, y claro que, pues, Gine, es bueno, yo, ahí tuve un, gracias también a ti, un trabajo de campo en Tijuana, pero que he trabajado en, en otros lados, pues sí, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, desde, desde la distancia con el lugar de destino, eso lo hace absolutamente diferente, no es lo mismo acabar de cruzar México, que tener a Estados Unidos con la bandera gringa, ondeándote del otro lado de la reja, o sea, eso ya pone la situación muy diferente, además de todas las condiciones de la ciudad, eso me parece como muy importante, que sea como ese marco para el análisis. También hablas, bueno, del tema de, de este, antes de, de hablar de, de que la esfera está acompañada de emociones, creo que es importante como, hablar, teorizar un poco más sobre la esfera, como que caracterizarla, creo que te falta ahí, como que, decir, bueno, estos autores están hablando de la esfera, sí, sí hablas del territorio de la esfera, de Muset, pero hay muchas otras, mucha otra literatura que habla de la esfera, y que me parece que como que sí sería importante, como para entrar al lector en, en el tema central, que es la esfera, pues hablar, bueno, todo esto se ha hablado de la esfera, y tú hablas de la política de la esfera, entonces, bueno, yo me quedé pensando, no, no te digo que no utilices el término de la política de la esfera, pero, pienso yo, o sea, todas, no, todas estas políticas, de cómo gestionar el tema migratorio desde Estados Unidos, desde México, claro que sí es una política como de desistimiento, yo diría como de desistimiento, de voy a hacerte la vida miserable y complicada y difícil y confusa y cambiante, para que te vayas, o sea, entonces yo no sé si como tal es política de la espera, o política del desistimiento, o política de la incertidumbre, o cómo nombrarla, ¿no? o si sostienes que es una política de la espera, tendrías que argumentar, o que desde los hacedores de políticas, tienen una lógica para que la gente espere, y por qué, por qué es que piensan ellos esto, o sea, ¿qué están logrando? o qué es lo que buscan, ¿no? Bueno, un poco eso, también otra cosa que te sugeriría, es que tú, entendiendo un poco como toda esta revolución de ideas y emociones que estás teniendo ahorita, por el momento de tu investigación, hablas de muchos términos, que de repente se quedan así nada más lanzados, y que uno no, como que ya se hace horas de tantos términos, que tal vez valdría la pena, pues como aterrizar el diálogo con el cuerpo, encarnación de la desigualdad, encarnación del sufrimiento, como varios otros, ¿no? que mencionas, todo el tema de los... de lo... del espacio de vida, el espacio vivido, el espacio social, que ya viéndolo en la gráfica, me quedó muchísimo más claro que en el texto, dije, ah, ok, ya sé por dónde va, pero creo que para plantearlo a la hora de escribir, tal vez sí sería más... sería importante como que aterrizar de dónde sale, y pues, por ejemplo, el espacio vivido, pues tienes que mencionar al EFE, o sea, sí o sí, porque de ahí viene, ¿no? de este... y Eduard Soya y Lefero son los del espacio vivido, y entonces, a partir de ellos, igual ya después tú tomas otras reconceptualizaciones, y que no necesariamente es tal cual lo dijo Lefero Soya, pero que sí tienes que ahí mencionar, que viene de ahí al menos el término, ¿no? Entonces, bueno, un poco agrupando este conjunto de... aterrizando mi comentario, es que a la hora de tú hablar de los conceptos en un texto, pues que quede muy claro, muy aterrizado, que no queden como cabos sueltos, y que también es importante que tú también decidas qué conceptos, o sea, igual hay un montón de conceptos que te encantan, y que quieres meter, pero igual y no es necesario, o tal vez te hacen más ruido de lo que te ayudan, entonces tal vez dices, ah, todo eso está buenísimo, pero yo me voy a enfocar en esto. Sobre todo si estamos hablando nunca de un artículo, tal vez una tesis da para como más, ¿no? Pero un artículo... Los artículos buenos son los artículos claros, ¿no? Que va a un argumento, y que sobre ese argumento se van. Entonces, yo te invitaría que, bueno, de todos estos conceptos, como que, ¿cuál va a ser el que te va a dar el hilo conductor para un artículo? Pueden ser varios, pero tiene que quedar una claridad de cómo se están entrelazando estos conceptos, ¿no? No nada más así como hablar de los conceptos. En cuanto a la metodología, bueno, justo a mí me parece que esto de hitos, encrucijadas, articulaciones, procesos de ajuste, yo lo pensaría como metodológicamente como que estás hablando de trayectorias, ¿no? Entonces yo creo que eso no nada más es como unos conceptos que te parecen interesantes, sino que es una metodología de cómo vas a estar tú viendo, a estas historias de vida, ¿no? O sea, a partir de justo estos cambios de timón, estas, este, pues eso, encrucijadas y todo eso es al final una metodología de trayectoria de vida, yo hasta así lo entendería. Y bueno, como para, pensando como un artículo, como si esto se va a convertir en un artículo, de pronto ya cuando tú estás, bueno, dices, ahorita no voy a teorizar, pero al final pues sí lanzas un montón de conceptos y a la hora de hacer tus narraciones como tal no retomas el concepto, pero sí estás analizando y sí estás reflexionando, tú sí estás teorizando. Y de hecho creo que la parte más redonda de tu texto es ya cuando hablas de la etnografía, o sea, como que ahí sí hay cosas interesantísimas, o sea, yo le daría un artículo solito para hablar de todo el proceso del CB1 y como, y toda esta cosa de la aplicación, o sea, ese es un temazo que te ayuda para ejemplificar esta política del desistimiento, o sea, voy a hacerles la vida difícil para que esta gente se largue, o sea, yo así me imagino a los políticos, a los celores de política, ¿no? Y entonces la gente ahí tratando de sobrevivir entre toda esta frustración, incertidumbre, y mientras estás con el celular estás viendo que la niña lloró y que, y que tienes siete minutos para bañarte, que ya te ven ganas de hacer pipí, pero hay una cola de 15 personas, o sea, es como la etnografía, sobre todo de ese lugar de, que es una pesadilla, este, pues sí sería como súper, y es daría para un, para un artículo, que obviamente que no es solamente tu tesis CB1 y Juventud 2000, pero ese escenario y esa situación, dan para ejemplificar esto, ¿no? Y bueno, creo que tenía más, otros comentarios más, pero creo que me gustaría resaltar dos cosas súper interesantes, este, que yo no lo había pensado tanto, y eso es algo como muy interesante, que, bueno, igual si hay más literatura de eso, y yo no me he metido, no sé ustedes qué opinarán, pero me parece clave, que da para un análisis más profundo, y sobre todo, este, bastante original, el tema de la presión de los parientes, o sea, eso se me hace súper, súper, súper interesante, porque uno piensa de los parientes, como estos que te mandan dinero, ¿no? Este, o los del parol, o los que van mandando dinero, o los que no te ayudan para nada, pero no una presión de, pues, órale, ¿cómo que no puedes? Pues ya, apúrate, ¿no? Eso se me hace súper interesante, me parece que da para, para profundizar más, ¿cuál es el rol de esa, pues, esa angustia, incertidumbre, digamos, o, o, impulso para, mantener el plano original de migración, ¿no? ¿Cómo no entienden la espera? O sea, ¿por qué tú estás tardando tanto? ¿no? Eso me parece que, da para ver mucho. Y, y el otro punto, que te quería comentar, es el tema de, de, sacarle mucho más jugo, y seguramente lo harás en tu tesis, del tema de, de, de ser mujer, o sea, porque yo, en los comentarios que había pensado antes de llegar aquí, nada más te decía, pues, yo creo que es muy importante que tú justifiques por qué te estás enfocando solo en mujeres, ¿no? Primero tienes que especificar que es, sí, solo mujeres, pero que están en un contexto donde hay hombres, donde hay hijos, hijas, hermanos, primos, este, parejas, y entonces, ¿cuál es el rol de esa mujer en esos grupos? ¿no? Eso por un lado, pero por otro, y que se me acaba de ocurrir ahorita, a partir de que te escucho, todo eso que dices, ¿no? de que, bueno, y que si lo comentas en el texto de esos rumores de que solamente están aceptando hombres, o sea, como que cuál es ese rol, o cuál es la vivencia, y cómo se construye la espera, siendo mujer, a diferencia de cualquier, siendo hombre, ¿no? Eso, este, me parece que, pues que da para mucho, que hay cosas, que sí se ha hablado mucho de la espera, pero yo creo que enfocarte como en esas, daría como esa aportación a la discusión. Y pues nada, muchas gracias, y ojalá que puedas seguir escuchándote. Sí. Gracias, Carmen. Sí, muchas gracias, Carmen. Pues ahora vamos a abrir el espacio para preguntas, este, comentarios. No hay nada en Facebook. Bueno, entonces ahí, este. Sí hay gente, pero no hay comentarios. O sea, si hay gente oyendo, 20 personas, nada más nos comentan. Ese. Bueno, muy bien. ¿Cuál? Pues sí. Pues quién. Oh, sí. Yo puedo empezar si quieren. Sí, claro. Mis comentarios eran un poquito como Carmen, entonces voy a dar más chiquitos. Yo, o sea, creo que está todo súper bien, y a veces escribes precioso la etnografía, pero sí siento que hace falta regresar a los conceptos, porque nunca vuelves a hablar de hitos, ni de nada. Pero bueno, eso está bien. Me gusta mucho cuando hablas del mapa de los espacios seguros habitados en una de las viñetas, y creo que eso es muy valioso. Hay un libro que habla un poquito de eso, Jeremy Slack, tiene un libro que se llama Deportados a la Muerte, o Deported to Death, y habla como de los espacios seguros alrededor del albergue, y como el albergue es seguro, pero a veces la gente, él lo hace en Ciudad Juárez, creo, creo que en Ciudad Juárez, y entonces como alrededor del albergue hay un montón de gente que te secuestra criminales, y entonces hay gente que no conoce ni la tiendita de la esquina, que no es tu caso, porque parece que las mujeres salen y todo, pero creo que es un buen contraste, porque, o sea, él ve como estos espacios como... Cerradísimos. Cerradísimos, y como están en una isla del albergue, el albergue genera que hay alrededor toda esta violencia, o esta gente esperándolos, porque se concentran, y hay como islitas de seguridad, y tú ves cosas diferentes, como que tienen una vida más expansiva. Isabel Gil está haciendo una investigación ahorita en Ciudad Juárez también, y lo que está viendo, es que, por ejemplo, el gobierno de Ciudad Juárez, los empresarios le ofrecieron a las mujeres trabajo en las maquilas, y tienen muchísimo miedo de salir, y bueno, tienen muchísimos otros problemas, tienen hijos, eso tiene que estar junto al teléfono esperando, pero mucho es que como que no se pueden imaginar la ciudad fuera del albergue, porque en Ciudad Juárez desaparecen mujeres, y tienen miedo, y todo eso, y lo tuyo contrasta bien, porque Tijuana tiene sus cosas peligrosas, es una ciudad difícil, lo que quieras, pero parece que están saliendo mal, entonces creo que leer esas investigaciones, te ayudaría como a entender, ¿no?, como diferentes espacios, tienen diferentes... Y la otra cosa es que Isabel Gil, que deberías leer, Isabel Gil, E.B.D. Art, tiene un artículo muy bonito, que se basa en investigación en la 72, sobre, que se llama Inhabiting the Meanwhile, como habitando el mientras tanto, y es como las mujeres, que saben que se van a mover, pero al mismo tiempo, pues están atoradas ahí, hacen su huequito en sus camas, y como fue un shock para Isabel, la primera vez que dijo, no, limpiar camas, vamos, te vas a mover, y estabas, no, aquí está mi dibujito, mi esta, y como al mismo tiempo, tienen estas dos ideas, de evitar el espacio en el que están, y ya se van, y las dos cosas, ¿no?, como habitar en el mientras tanto, y la relación entre la migración, la espera y el tiempo, entonces yo creo que este artículo, y si ve su tesis, o sea, porque hacen cosas diferentes, pero muy complementarias, ahorita está en la Ibero, le puedes escribir, y creo que, o sea, creo que platican mucho sus investigaciones, tú en un espacio completamente diferente, pero pues muy, muy complementarias, entonces, déjame tomar la palabra, ya porque me diste la palabra, ya, ya, eso es donde hazme, ay, gracias, no, es que si me viene un lleno que dice Alejandra, para tomar la palabra, porque yo estaba dando vueltas en tu artículo, Carmen le llamó trayectorias de vida, ¿sí?, y yo decía, es que nos falta un concepto, que es el tiempo, creo, o sea, el tiempo, estás toda la etnografía, toda, ese concepto, si hay emoción, si hay género, si hay espacio, pero falta esas temporalidades, no sé cómo, nada más te digo, te lo estoy diciendo en voz alta, porque yo también había pensado primero, bueno, la experiencia de la espera por allá en la frontera mexicana del sur, o sea, todas esas historias, pero, ¿cómo las animan en la residencia que ya, de llegar a donde están? ¿Y cómo van conceptualizando esas esperas, esos cambios, de la política norteamericana, de la política mexicana, si lo encarnado, pero, ¿cómo encarnan las esperas? La espera es tiempo. Entonces, te lo invito a pensar así, y el otro concepto, bueno, yo le había puesto, Carmen, lo dice, creo que mucho mejor, yo había pensado en la habilidad, el manejo de la tecnología, o sea, ¿cómo te desprendes, como decías tú, del ruido, todo, para poder enfocarte en ese momento, en tus dos minutos? Eso también es tiempo. O sea, digo, pensar que tienes solo dos minutos, o 24 horas ya se te fue, porque ya llegaste tarde, esos, ese es concepto de también los diferentes espacios de tiempo, poder decirse, no lo sé, simplemente te lo dejo porque gustó, y como decíamos, luego nos apelan, ¿verdad, Carmen? así decías tú también, a mí me quedó fuertísimo lo que dijiste al principio, que ellas no se ven como migrantes, como yo estoy trabajando con mujeres indígenas, que no se quieren ver como indígenas, entonces dije, ¡guau! Entonces, ¿cómo se quieren ver como personas? Entiendo, pero, extranjeras, 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 exacto, entonces, ¿qué amplitud tiene el concepto? Son extranjeras, definitivamente. ¿Qué quiere decir migrante para ellas? Exactamente, todo lo contrario, ¿por qué no les gusta ser migrantes? ¿Por qué están de paso? ¿Por qué no van a llegar a este país? Porque aquí nada más son extranjeras, y en Estados Unidos seguirán siendo extranjeras, o sea, sí me dejaste mucho ese concepto de, ¿cómo puede ir cambiando tu propia identidad, en los momentos en que estás? Pero bueno, es también un proceso, lo entendemos, y ojalá te sirvan estas cuestiones para preguntar cuando vuelvas a campo, pues, que van quedando pendientes, y que tal vez puedes, con las mismas personas con las que ya tienes confianza, empatía, preguntarles. Alejandra me hizo recordar una cosa que yo ya había olvidado, que a mí la gente donde trabajo me dio permiso de usar sus nombres, con apellido, y yo decidí que no. ¿Y por qué decidí que no? ¿Y ahora? ¿Cómo le dieron? Yo te lo digo a mis alumnos todo el tiempo. ¿Ah, por qué? Porque en el futuro, no sabemos este ensayo, esto que yo escribí de ese momento, eso ya les puede afectar. Y ya van dos casos que me dicen, qué bueno que uno sube nombre, porque ahora una de ellas que va a la cuestión política, podría haberse utilizado eso. O sea, ver hacia adelante, no nada más ver. Claro que la gente nos tiene confianza de qué. Más bien pensar nosotros este, hacia adelante, no confianza, los cambios, temporalidad, se habla así. Bueno, gracias. Gracias, Pati. Antes de pasar la palabra, dice que hay comentarios en Facebook, y entonces voy a pedir a Moisés, que está siguiendo, para que los lea. ¿Sí? Por favor, Moisés. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Uno de los comentarios es de Graciela Martínez, y pone, muchas gracias por la presentación, es interesante la información. Sin embargo, con un estudio de casos, donde se identificaron casos, donde la violencia no es un componente del comercio de personas, no es suficiente para asumir que los traficantes son buenos, o que son una opción para las personas. El tema es complejo, considerando lo que motiva la muerte, movilidad de las personas, pero también hay que considerar los contextos de destino. Una cuestión que no debe omitirse es que hay marcos normativos y no podemos vivir en la ausencia de normas. En este sentido, me parece que el documento podría enriquecerse con una visión más compleja, que no solo venga de los casos de estudio. Este es uno de los comentarios de Graciela Martínez, sobre la ponencia antepasada. Otro comentario es de Carlos y pone, en mi zona del Valle del Mezquital se les nombra polleros, referente precisamente al caso de la presentación de Esther. En la propia parte tenemos otro comentario de Diego A. Onofre Pérez, en donde él menciona que gracias por la ponencia, muy interesante y que le gustaría hacerle una pregunta a Esther. Y pone, especialmente en reportes de organismos internacionales, reconocen que el perfil de los traficantes es muy diverso, pero si mencionan que un núcleo de ellos pertenece a organizaciones criminales, que incluso están vinculados al tráfico de drogas y otras actividades delictivas, de acuerdo a tu investigación, ¿qué podrías decir al respecto? Si existen estas organizaciones criminales de tráfico, y qué tan importantes son para facilitar el recurso ilegal de los migrantes. Si quieren, las dejo con estos tres comentarios y en un momento regreso con ustedes. Muchas gracias. Bueno, estos comentarios eran para la ponencia anterior de Esther, entonces eso dejamos hasta después. Entonces continuamos con la ponencia de Lisbeth y después regresamos con Esther. Ay, sí, y una disculpa, porque no vemos en Facebook, en la conexión que nos mandó Héctor, no vemos estos comentarios, desafortunadamente. Ya vi tres para Lis, pero son puras flores. Lis, qué interesante tu tema. La verdad que te escucho, comprendo todo tu trabajo, mis respetos de Benita Jiménez. Ana dice, gracias por tu dedicación e interés. Y Gilberto Vázquez dice, ya hice todos los pasos del CBP One, pusieron mi hermano como patrocinador, y al final mi hermano me dijo que no me iba a apoyar. Esos son los únicos que puedo ver. No sé por qué. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, Amado, por favor. Sí, claro, muchas preguntas, porque yo me... Ay, Lis, bueno, pues me... Otra vez no leí tu trabajo, por favor, mándamelo. Nos demandó un girojo. Se perdió por ahí. Me gustó mucho tu presentación, padrísimas. Y tengo nada más algunos comentarios que espero te sirvan, Bueno, pues, no para el artículo, para la tesis o para lo que sea. Ok. Tú pones... Tú pusiste ahí tres políticas, y yo lo entendí como tres políticas y el espacio de la espera para esas tres políticas, que se me haría tal vez muy interesante, y como dice Carmen, no son para la espera, son para correr de México para que te regreses a tu país. Pero sería realmente interesante ver también cómo estos albergues las están utilizando para retener o no retener a los migrantes. Y como tú también lo dijiste, algunos ya las están utilizando, las están manejando a tener migrantes o no tener migrantes, incluso quién sabe, a lo mejor sacar dinero o no. Hay ahí ya un manejo, incluso ya me habían dicho que desde la banquera azul ya se empieza a saber a qué albergue llegar para poder pasar, con qué tipo de información, qué tienes que decir para poder tener qué tipo de asilo, qué tipo de cosas para poder pasar. O sea, ya es toda una red que se está empezando a hacer para saber qué tipo de estas políticas, menos la 42 que viene de allá, para poder hacerla, ¿no? O sea, se está volviendo algo muy complejo y un poco turbio para poder pasar, ¿no? Entonces, sí, eso lo debes de meter, porque no es nada más si puedes usar el celular o no. Ya es algo más complejo que el celular. Y se está volviendo, la verdad, a mí me parece algo sucio, que está utilizando a las mujeres, a los hijos, a los hombres. Y Estados Unidos no está fuera de esto. Yo creo que bien sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y está interviniendo en esto, ¿no? Y se me hace que lo debes de sacar y lo debes mostrar, ¿no? De cómo están manejando. Otra cosa de lo que pusiste al final, de lo que pasa en Estados Unidos. Pero por supuesto, la vida en Estados Unidos es terrible. O sea, no te metas en eso, porque eso es otra investigación. Y hay muchísimo sobre eso. Muchísimo sobre cómo la vida en Estados Unidos y la entrada a Estados Unidos es otro infierno. Pero pues eso ya no es parte de tu investigación, ¿no? De tu investigación es lo que está pasando aquí. Otra cosa es sobre la espera. Pero la espera, ¿qué tanto es la espera? O ya es, como muchos autores lo han ya dicho, Carmen, Tere Rodríguez en Veracruz, etcétera. Se empieza a volver la estancia, la vida. El día de quedarse aquí, y eso no lo mencionaste para nada, ¿no? ¿Cómo es ya vivir? Vivir aquí, no esperar a vivir. Y muchas de estas políticas te están haciendo ya vivir. Vivir el día de hoy. Ya no la espera. Y yo quisiera saber qué tanto lo estás manejando. Ya no es tanto una espera. Ya es vivir hoy. ¿Cuál es la diferencia entre esperar y vivir? Y yo creo que lo que están haciendo es vivir. Vivir el día de hoy. No sé, piénsalo, porque... Sí, sí, pregúntalo, sí. Haz esa pregunta y ya no cuesta, cambia tu título. Sí. Porque ya no es esperar, es vivir el día de hoy. Día tras día tras día. Ya no estás esperando, ya estás viviendo, tratando de sobrevivir. Pero es la sobrevivencia. Sobrevivencia. Entonces, te lo pongo como preguntas que pueden cambiar el título de tu tesis y la manera en que la ves, porque cambia. Pero creo que tienes puntos ahí muy importantes para cambiar. O sea, toda esa red de Israel, iba a ir a decir, perdón, mierda, pero... Perdón, que no dijiste. Que se está grabando. Pero que viene desde chapas o desde la frontera sola hasta la... Que ya... Ya se hizo. Hasta Estados Unidos. Todos, caray, este, todo se hace, todo se ensucia en este país y en Estados Unidos. Y hasta el sur, yo creo que hasta de donde salen ya saben por dónde tienen que ir, a qué albergue ir, en cuál van a sacar qué, cómo, qué... No, está terrible la cosa, ¿no? Y tú tienes que desenmascarar. Lo tienes que hacer, ver, miren, esto es lo que está pasando y así es como lo viven. Día a día. No sé, estos son algunos comentarios. Mándame, por favor. Otra vez. Y felicidades. Gracias, Fernando. Me encantó. Sí, gracias. ¿Delfín? Sí. Muchas gracias. Estoy anotando por todos. Sí, gracias. Gracias. Sí, gracias. Pero para empezar, creo que en una cosa más metodológica y en tu momento, que entiendo que estás como muy metida en el campo, y estás como en... es que no entendí bien en qué estamos, si estamos como más enfocadas a la redacción de un artículo, o de tu tesis, porque no es lo mismo, ¿no? No sé cuál es tu prioridad en este tema. La tesis, supongo. Sí, yo sé la tesis, muy bien. Y son perspectivas distintas que tenemos que salvar. Y, por ejemplo, todo este tema que ahorita no quiero enfocar tanto, pero que me parece que puede salir algo muy interesante sobre el tema de la tecnología. Yo no sabía, la verdad, de esto de la app, de la presión que puede representar, de esto de los dos minutos, que la parte de reconocimiento fácil. Eso es totalmente distinto de lo que puede pasar en una fila, ¿no? En términos también de solidaridad entre los inmigrantes, cómo te pasas la información, cómo funciona. No es lo mismo estar cada quien con su teléfono, o todo lo que puede pasar, cómo circula, cómo se hace, etcétera. Pero, por ejemplo, esto yo siento que puede ser un gran tema de artículo. No sé qué piensan, pero... Ver, ¿no? Con tu director, tu directora, pero entiendo que tu tesis es otro tema. Y entonces, al inicio yo entendí que tu tesis, el gran marco es género, espacio, espera. Emoción. Emoción, perdón. Género, emoción, espacio. En contexto de espera. Pero entonces, creo que hay que enfocar en esto para el objetivo tesis, ¿no? No, muy bien. Diría. Porque si no, tantas cosas que podemos pensar, obviamente, pero ahí tu fuerte es ahí, ¿no? La parte... o sea, el clic entre emoción y espera. Siento que tiene mucho potencial en la noción, en el cuestionar la idea de habitar la espera. Que lo dices, pero luego ya no lo trabajaste tanto. Porque creo que ahí hay un poco de lo que decías, ya no es esperar, porque ya es vivir, sobrevivir, estar ahí. Y en la idea de habitar, que trabajan geógrafos, sociólogos, antropólogos, creo que puedes entrar, ¿no? Con tus preocupaciones. Porque hay... y ahí se puede retomar, efectivamente, como decías, por un lado, habitar desde la trayectoria, desde este largo camino, que hay que contextualizar. Cuando ya llegan a Tijuana es porque ya pasaron cosas. Y no es lo mismo ya habitar en la ciudad, en el albergue, en el barrio, cerca de la frontera. Y a nivel espacial, eso es otra cosa, es otra escala. Es la escala en el albergue. Sí. Y creo que el tema de las escalas, desde la geografía, es algo que tienes que... O sea, es una herramienta de análisis que te puede ayudar a pensarlo en escala. O sea, pensando desde la escala de tu tienda de campaña, de tu cama esta que no quieres dejar, que ya la habitaste, o sea, lo que tú decías de colgar fotos, etcétera, ¿qué tal vez esto hay que... ¿Es más femenino habitar tu cama en el albergue que los hombres? Yo no sé, pregunto. Las mujeres tienen tendencia en colgar sus fotitos, como que personalizar y los hombres menos, sí, no, no sé. Pero son estas cosas en donde creo que puede haber este... Y mencionaste algo de cartografía, pues, ¿qué hacemos con esto? Eso se puede matear, eso es algo que tú puedes usar tanto como una especie de producto de investigación. Es como algunos hacen gráficas con estadísticas, tú puedes presentar mapas, pero también puede ser como, a veces, como una herramienta en el trabajo de campo. Una forma de abordar, una forma de hacer entrevistas es pasar por bajarlo en dibujo, en foto, en... ¿No? Y esto de que la tienda de la esquina la conoces, estás cómoda cuando tienes que ir o no, al centro de salud, la frontera, cómo... Entonces, ahí puede ser buena herramienta a veces de sentarse a dibujar o tú imprimes fotografías satelitales, qué sé yo, ¿no? Hay varias herramientas, pero sugerencias, ¿no? Si vas a trabajar espacio, en algún momento se tiene esta representación espacial, desde abajo hay mucha literatura y muchos esfuerzos, ¿no? De cartografía subjetiva, etcétera, que puede ser, bueno, para... y meter emoción en la cartografía. Aquí tengo miedo, aquí sí puedo caminar y estoy... Sí, 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 sí. La idea de lo transitorio me pasaba por la cabeza cuando decíamos esto. Están en espera, pero una espera que se prolonga, una espera donde tienes que habitar, tienes que sobrevivir, tienes que instalarte de alguna manera, pero es transitorio. Tal vez mañana agarras tus cosas, tus niños y te vas. No sé esto de lo transitorio que tanto se ha trabajado. Digo cosas muy disparadas, pero cuando esta idea del género, yo me pregunto, ¿hasta qué punto, aunque decides en tu investigación trabajar con mujeres, qué tanto no puedes pasar por alto su relación con los hombres, con otros migrantes, con los que van a ser tus referentes en Estados Unidos, los que te pasan... No sé, pero tampoco es una cápsula de mujeres con niños que se funcionan en circuito cerrado, ¿no? Entonces, ahí, no sé, tal vez un capítulo de tesis, pues digo, trabajar género es trabajar relaciones sociales entre sexos, ¿no? Luego, otro puntito, pero me parece que en tu literatura en algún momento tienes que revisar lo que se ha hecho en la región del Mediterráneo, porque sobre espera, sobre espacios de tránsito, hay un montón de cosas, por ejemplo, en toda la parte de Marruecos, en donde hay realmente la misma situación, gente que se queda meses y años y campamento y se hace ciudad, se hace barrio, se hace asentamiento, y ahí hay mucho que se ha escrito y yo creo que es interesante que los que trabajamos el corredor migratorio americano y también nos quedemos ahí porque pasa lo mismo en otros puntos del planeta y en Mediterráneo o la otra ruta más de Grecia, Turquía, etc. Hay que mencionar algo en la bibliografía, no, no creo que sea bueno como quedarnos con solo los que trabajamos México. Y la otra, que también eso puede ser otro tema, tal vez solo un artículo, que es lo que decías, la presión de los parientes, que me parece que sí también hay que pensar. Tal vez lo estoy extendiendo mucho, pero pareciera a veces que cuando hablamos de la migración en particular centroamericana, ahora ya hablamos solamente de una migración forzada, en contextos de violencia, en donde la gente se da la espalda, se larga, huye, ya no sabe nada. O sea, como que estamos cambiando el paradigma en comparación con años anteriores, en donde pensamos la migración como una estrategia, en donde las remesas, en donde voy a comprar mi casa, en donde... Y a veces yo estoy incómoda con esto porque qué tanto es cierto que la gente, los centroamericanos en particular, ya están yéndose así como, ya no tengo nada que ver con mi familia. Y entonces en todo este proceso de la espera y de las estrategias, las redes, el teléfono, con quién hablas, quién te da la información, quién te presiona, quién te apura, quiénes son tus aliados en todo esto, yo creo que ahí también se puede mapear de alguna manera que tanto sigue importante la región de origen, la familia, los que se quedaron, tienes tú también como migrante responsabilidad, compromiso con ellos y del otro lado los que ya están ahí, que pueden ser gente que te apoya, que también te presiona de otra forma. Pero esta espera, además, enfocándote en el tema de las emociones y de las relaciones sociales que hay ahí, a mí me interesaría esto, pensar también qué tanto desaparece el lugar de origen, ya me voy, me largo, ya no quiero. O, pues sí, ¿no? Está mi hermana, está mi otro hijo, está mi mamá, no sé. Bueno, te arrendan tal vez demasiadas cosas, pero espero que sirva como en un momento que creo que estás todavía reorientando, ¿no? Cuando sales de trabajo de campo, pues quitas cosas, pero hay un momento que sí tienes que conservar tu cap, ¿no? Tu dirección, así que... Sí, pero luego seguirás con otras cosas, pero si es la tesis en lo creativo, no pierdas esta mirada desde el espacio, diría. Pero felicidades, también. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? Sí, sí, sí. Yo tengo un comentario chiquito para confundir temas. Este, cuando escribiste el texto y hablas de que la app no las deja entrar y eso, dices, no nos quiere dejar entrar la app porque quieren hombres que trabajen, y hablan de la app como sujeto. Y entonces, creo que en la tesis, como dice el fin, estás hablando como de la cartografía y todo, pero creo que estás hablando mucho de la materialidad de la frontera y los espacios, y parte de la materialidad no solo es el espacio geográfico, sino los artefactos con los que las personas interactúan, como el celular, la app, no el espacio virtual, pero el espacio al que hay que ponerle 100 pesos al celular, la tienda de campaña, el conector. Entonces, yo creo que si vas a ver, o sea, creo que ver la materialidad de sus vidas en ese sentido ayuda un montón porque son artefactos, objetos no humanos que les están ayudando o estorbando, ¿no? Y hay autores como, por ejemplo, Jason de León, pero también todos los de teoría de acto red que hablan de cómo los objetos no humanos potenciarizan a las personas y tienen un poquito de agencia, ¿no? Entonces, ojalá no es el celular, que es malo, pero pues sí está ayudando el celular, es como un coparticipante en la disuasión de las personas migrantes, ¿no? Porque lo está alentando y todo eso, entonces se ensamblan, son esos ensamblajes de actores no humanos, humanos, tecnología, gobierno, el calor del sol y eso que afectan la vida. El interno lento. Que afectan la vida real de las personas migrantes, ¿no? Entonces, creo que eso es como súper interesante de discutir, sobre todo si ya estás viendo el espacio. Pues sí. Gracias, Alejandra. Yo creo que sí es. Lisbeth, ¿puedes comentar, responder brevemente? Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, te escucho. Para Madu, hay dos cosas que ya, bueno, mi director es Hiroko. Hay dos cosas que ocurrieron como en, voy a ser muy breve, pero sí, he pensado mucho en, siempre pienso en los textos que leímos de Gupta, porque lo veo, pero como que luego sí parece un poco peligroso, como identificar como estas tramas de cosas que están ocurriendo ahí. Y me ocurrió como hace unos, en enero, como en un albergue específicamente que parecía que, parecía que sentían que yo estaba descubriendo algo, ¿no? Entonces era así como, eso hizo que yo descubriera algo, porque yo no lo estaba descubriendo. Pero sí, como el tema con los cobros, con los cobros por las personas, tema de trata también. Este, muchos niños, niñas no acompañados en albergues, con parientes que luego no son sus parientes, este, que luego traen un montón de niños, ¿no? Y es como, no, pero es que yo los pide, es que la, mi vecina me lo mandó, pero es que no sé qué, ¿no? Y el tema también de, desde que sales de tu lugar de origen, o sea, las personas que ya cruzan, que ya atravesaron por esa ruta saben a dónde mandarlos, ¿no? E incluso cobros por hacer este, comprar boletos de avión, como muchas otras, muchas cosas, ¿no? O el mismo, el gobierno, como hay un albergue del gobierno, entonces es como la gente dice, no, es que ya, si te vas al albergue de ese, vas a conseguir cita, porque alguien te la va a conseguir, y hay pagos de 20 mil pesos para que alguien te consiga cita por algo que es gratuito, en un albergue que es del gobierno. Entonces son como esas cosas que están ahí, pero sí como que la siento un poco, quizá como, como todavía no le puedo poner nombre y apellido, creo yo que es eso. Y la otra de las cosas que me preguntas, ¿cómo es vivir aquí o vivir el día de hoy? Yo pienso, podría pensar, por la situación que he observado, y creo que lo mencionas tú en un texto, que son, que las vidas quedan suspendidas. O sea, la vida, la vida en ese tiempo está suspendida, y con suspendida me refiero a que estás en un entorno en el que no es tu entorno. Entonces, por ejemplo, una señora me decía, hoy es el cumpleaños de mi hija, es la quinceañera de mi hija. Entonces, esa vida que está allá en tu país, y esa vida que está allá a donde vas a llegar, no la tienes ahí en ese espacio, ¿no? Entonces, yo siento, no sé, tendría que preguntárselas, preguntarles, ¿no?, cómo es vivir como aquí, y, pero a lo que es, a lo que he visto, a lo que he platicado con ellas, pareciera que la vida queda replegada. Que lo único gira en torno a cruzar, al app, al parol, o al esto. Y la vida queda replegada en muchos sentidos. Entonces, sí, vives, pero ¿cómo puedes vivir si no te puedes incorporar al trabajo? Muchas no se pueden incorporar, porque tienen que estar a una hora para ir, o porque viajas y ahí está el tema del género. Porque estás viajando con tus hijas, y en los albergues es una regla que tienes que cuidar a tus hijos. Entonces, nadie más se los puede cuidar, nadie se los va a dejar encargados, entonces tú te haces responsable, ¿no? O también como, pues sí, no puedes trabajar, porque al final del día te toca el martes y el jueves hacer comida en el albergue. Entonces, es eso, ¿no? Como que la vida se ancla a este espacio y se queda ahí. Y es como, sí, una vida, pero es una vida como en ese contexto. En el contexto de, hoy voy a ver si saqué la aplicación, hoy voy a ver si, digo, si quedé, si me llegó el correo, si no. Y después voy a quedarme aquí, aquí en el teléfono, o en el caso de la zona norte, las personas sí salen. Pero son las personas que ya tienen una estadía larga, porque quienes van llegando, pues no salen, ¿no? El tiempo. Ajá, y ahí está el tiempo. O sea, si tú vas llegando, pues no, no sales, te da miedo y tu único círculo es las personas que están ahí, pero incluso las y los que están ahí son sujetos o personas de desconfianza. Y que eso es otra cosa que ha aparecido, ¿no? El no confiar en las personas que vienen de tu mismo país y como el quedarte como completamente sola también, ¿no? Ese es como una, no lo sé, pero lo voy a preguntar. Y otra de las cosas, muchas gracias a todas y a todos, a todas por los comentarios. Creo que me ayudan a pensar muchas cosas y a como, a regresar ahora como con esa mirada, ¿no? Como volver con esa mirada. Esta, voy a hacer un, es difícil también, y eso es como una de las cosas como, siento que es difícil pensar en las cartografías. Y, por ejemplo, yo lo, yo lo tenía pensado y ahorita voy a hacer un taller la próxima semana con foto y vamos a tomar fotos en la calle y eso, ¿no? Pero al final, el tema del albergue sí impacta a las personas. Sí las limita a decir, sí vamos a ir a la calle a hacer esto, ¿no? O realmente no me interesa hacer esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo no tengo una cita. Porque yo estoy aquí como que queriendo irme y tú vienes como a quererte. Que hable de esto, ¿no? O sea, a querer como... Entonces, eso es algo que yo creo que he tenido que reajustar justo porque... Pues porque no siempre se da esa oportunidad, ¿no? Como yo he querido hacer los mapeos, salir a caminar, entonces lo he estado como haciendo yo sola, ¿no? Como me platican, entonces yo como que voy registrando. Voy aquí a la tienda, voy a la lavandería, mira, vamos allá, vamos acá. Pero al final, el que ellas me digan, sí, voy a tomar una foto, eso implica un gasto de energías que no tienen. Entonces, eso como que también creo que he visto como esos reajustes. Ahorita vamos a hacer el taller ese que es sobre cuerpo y emociones y es de foto. Entonces, es como entrar a esos espacios, pero también es como muy interesante como ver cómo uno puede venir con un montón de ideas y como que cuando llegas ahí dices, híjole, pues preguntar mejor, ¿no? Ajá, o sea, como que no siempre se puede, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pero como que no soltarlo y ver cómo reajustas a eso, eso es importante. Y el tema del albergue, yo creo que en Tijuana, y eso es el tiempo, tiene que ver con el tiempo y justo como eso es importante. A propósito del tiempo. Sí, ya, yo voy a denominar. La gente está sujeta al albergue. O sea, no hay otra opción. Llegas a un albergue, no hay otro plan. O sea, y es como, y llegas al albergue y te sujetas a eso. Porque manejas la entrada de Estados Unidos. Ajá. Sí, sí. Listo. Gracias. Bueno, faltaba. Gracias, Lisbeth. No sé si Esther, ¿quieres comentar o responder sobre los comentarios que hicieron en Facebook? Sí, bueno, el primero no lo entendí demasiado bien. Entiendo, creo que lo que comentaba era que, pues, sí hay actividades verdaderamente criminales. Bueno, pues, como pueden ser el tráfico de drogas y qué papel juegan esto en el tráfico de personas. Bueno, pues, sí, obviamente los hay y no es mi intención en el artículo que, bueno, y de hecho lo pongo bastante claro en el artículo que no es mi intención decir que, pues, toda la gente que trabaja en el tráfico de mover personas son angelitos, ¿verdad? Pero tampoco son necesariamente, la idea está del criminal, violento, extorsionador que se muestra normalmente en la tele, ¿no? Y, obviamente, pues, sí, hay gente que seguramente combine negocios, ¿no? Traficar personas, traficar drogas, traficar armas, quién sabe qué. Pero, pues, no, ese no era, no es en ningún momento, creo que no hago ese argumento en ningún momento. Bueno, de hecho, reconozco que soy consciente de que, pues, si eso existe, ¿no? Y no es como decir, ah, no todos son buenos, pero también un poco, pues, como se ha comentado en la discusión, ¿no? Ampliar un poco la visión que se tiene de este tipo de personas. Luego, ya, bueno, la otra pregunta, pues, sí, polleros, sí, hay un montón de palabras. De hecho, yo el artículo lo quiero presentar en inglés, entonces ni siquiera voy a usar la palabra traficante ni pollero. Pero, pero sí, la idea también es así, ¿no? Un poco ver, de construir un poco estas palabras y la carga que llevan, ¿no? De, pues, sí, ilegal, ilegal, criminal, etcétera, etcétera. Entonces, varios comentarios que se han hecho como facilitadores podría ser una opción, pero, como ya he dicho, tampoco quiero, tampoco me gustaría inventar una palabra nueva, ¿no? Para algo que de lo que ya se ha hablado muchísimo y, pues, simplemente es como darle más vueltas a lo mismo, ¿no? Sino más bien como discutir la idea y el concepto más que crear otra palabra. Y ya creo que ya hay. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Estel. Y muchas gracias a, bueno, a las dos ponentes, a Estel Lesbeth y también la comentarista Carmen. Siempre, pues, nos da buenas ideas para poder continuar con nuestra investigación. Y entonces, pues, ahora ya terminamos este seminario. Ojalá que, bueno, las ponentes, sobre todo, puedan llevar los comentarios para poder retrabajar su artículo o, bueno, en el caso de El Lesbeth, continuar con su trabajo de campo y luego la elaboración de la tesis doctoral. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Bien. El siguiente seminario es el 17 de agosto en el Colegio de México. ¿Eh? Todo el mundo está invitado. Tal vez lo hacemos de migración y salud, pero todavía no han confirmado. A las 10 de la mañana. Esperemos que Quiroco ya esté con nosotros y no se desvele. El 17 de agosto. ¿Cuánto de agosto? El 17. El 17. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, qué gusto, velas. Bueno, que disfruten la comida, telalpan, el calorcito. Y no me voy a dormir. Bueno, muchas gracias, Héctor, de Moisés y seguramente Edith también ahí estará, ¿no?, apoyándonos. Este, bueno, muchas gracias por toda su disposición y apoyo y nos vemos la próxima vez, 17 de agosto. Gracias. 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 Gracias.